Y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, desde el lunes 22 al viernes 26, Maranata está de avanzada, por los menos afortunados, Maranata Radio Ministra, una misura que nació en el corazón de Dios, para suplir la necesidad. Bueno, aquí estamos empezando el programa, están los niños ya servidos, el pastor Zamba orando, orando en la lengua cerer, por los niños, y está empezando el segundo comedor Maranata, en la región de Kablak, en la aldea de Engas, Naude, aquí está Elizabeth, que es la responsable de este comedor, en esta iglesia, aquí están los niños, están comiendo, como es su tradición, cuatro, cinco, tres, de un plato, aquí están comiendo, petit pois, guisados, guisantes con pollo, y verduras, y le doy gracias, pues, al concilio de iglesias Maranata, en Puerto Rico, en Estados Unidos, al pastor, presidente del concilio, Héctor Delgado, a todo aquel que hace posible, que esta bendición llegue a África, a Senegal, de nuestra parte, le damos las gracias, porque sabemos que los programas con los niños impactan las poblaciones, la palabra de Dios dice, que los niños vengan a mí, porque de ellos el reino de los cielos, le vamos a estar enseñando historias bíblicas, dentro del comedor, van a aprender a dar gracias a Dios por los alimentos, van a aprender valores, porque esa es la intención, de que vengan, y que la semilla sea plantada en sus corazones, creyendo a la promesa de que, cuando sean viejos, no se apartarán, si los instruimos, cuando son niños, y... oramos, porque se levanten aquí, predicadores, pastores, evangelistas, miembros de iglesia, obreros, aquí están todos los hermanos de la iglesia, hacia parte de la iglesia de Engasenaude, Caulac, ayudando, Pastor Zamba, Elizabeth, y bueno, aquí estamos, contentos y agradecidos con el concilio de iglesias Maranata, bueno, este es el comedor en Maranata, en Caulac, se llama Caulac, la región, la aldea se llama Engasenaude, es un poquito difícil de pronunciar, pero, con el tiempo, lo van a llegar a pronunciar, en los nombres de las aldeas, y todo eso, gracias hermanos, Dios les bendiga, y estamos agradecidos por la vida de ustedes, y agradecidos por todo lo que hacen, Dios les bendiga. Desde el lunes 22 al viernes 26 de marzo, Maranata estará de avanzada, para continuar la construcción de comedores para niños, en Nicaragua, República Dominicana, África, y varios países más, contamos con tu mano generosa, para seguir expandiendo esta misión, porque tuve hambre, y me distes de comer, tuve sed, y me distes de beber, fui forastero, y me recogiste, estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, desde el lunes 22 al viernes 26, Maranata estará de avanzada, por los menos afortunados, Maranata Radio Ministro, una emisora que nació en el corazón de Dios, para suplir la necesidad. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Quién es el que te salva? Cristo es el que te salva ¿Quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Buenos alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana, tu misericordia, de luchar de noche Anunciar por la mañana, tu misericordia, de luchar de noche ¿Quién es el que te anima? ¿Quién es el que te anima? Dices que te ama ¿Quién es el que te guía? Dices que te guía El que te está mirando ¿Quién te está mirando? A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria ¿Quién es el que te guía? Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Dios bendiga, Dios le bendiga a todo ese lindo pueblo Que está conectado ahí a través de Maranata Radio Ministri En esta mañana, preciosa, estamos contentos ¿Está contento, Julito? Bien contento Estamos contentos, muy agradecidos De parte del Señor por esta bendición linda Que Dios nos brinda El tercer día de Maratón Eso es, eso es Tirando para adelante Y el pueblo ha dicho presente, amén Así que nos gozamos de esta bendición linda Hoy va a estar con nosotros Pastor Kenny Casillas Va a estar con nosotros en el día de hoy Así que nos gozamos de esta bendición linda De esta bendición preciosa Verdad que el pueblo Juntamente con nosotros muestre Lo que es esa mano amiga Amén Para ayudar a nuestra niñez Ya sea en África En Nicaragua En República Dominicana Gloria al Señor Y yo creo que esas son unas acciones Hermanos Que nunca, 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 nunca Serán olvidadas Yo creo que Verdad que Yo creo que ese es el Evangelio Hermano Yo creo que de esta manera Se resume El Evangelio Porque es un fruto Amén Del Espíritu El que se manifiesta Bueno Tantos frutos Que se manifiestan En estas acciones Que es la realidad De haber experimentado Que hemos nacido de nuevo De lo contrario Comí yo Comió todo el mundo Los míos también Olvídate de eso Está bien todo el mundo Amén Y usted está indiferente O ajeno a todo Porque se puede caer el mundo A su lado Y usted Amén Ni Verdad Ni caso Hace Porque realmente Usted está desconectado De esa realidad Pero ese no es el panorama Amén Que Dios nos dejó Se supone que no sea así Seguro que no Porque así pasó Así pasó el El sacerdote Y dijo No es de los míos Mira Pasó de largo Dice Ese no es del Senedric No No se viste No se viste igual que yo No Mira la ropa No es de los de nosotros No Y pasó el Levita Y dijo No tampoco No se parece a los de nosotros Amén Que otro lo ayude Amén Pero hubo otro que dijo Fíjate No es de los míos Pero tengo que ayudarlo No puedo dejarlo ahí Sí señor Le dio compasión Pero fíjate No era de los de él tampoco No, no No era de los de él Pero cuando lo vio Le dio compasión Qué malangazo Amén No era de los de él tampoco El que lo ayudó Tampoco era de los de él Era peor Porque eran supuestos Ser ni que enemigos Se supone que eran enemigos Ah Este es de los que Sabrá Dios Si este fue Ah Este Sí, sí Se parece Yo creo que es de este Este se muere Así te quería ver Así te quería ver Toma Qué bueno Eso es Dios Bueno 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 que te pasa Bueno ni Dios Porque esa gente no tenían a Dios Esos eran Están a fuego Están a fuego Ya tú sabes Que Ese es el panorama Pero qué lindo que Dios Resaltó Esa Esa acción de ese hombre En esa parábola Gloria al señor Así que Y ¿Y quién nos mandó? Nos digo Vayan ustedes Y hagan más o menos Más o menos Lo que hizo ese hombre No, no, no Hagan algo parecido Lo más semejante Que se pueda Asemejense Lo más que ustedes puedan Lo más que ustedes puedan Trata más o menos Un aguay allí Para que la gente te vea A un aguay A un aguay Más o menos Ahí me están llamando Ahí santo Gloria al señor El departamento de quejas Ya 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 hay un Ya hay alguien enojado No se puede aportar No se puede aportar Gloria al señor Así que bueno Eh Vayan y hagan lo mismo Exacto Ve Y a tú lo mismo Que es lo mismo Que es lo mismo Que es lo mismo Exactamente igual Ahí está Lo mismo que le hizo Que lo dupliques Que repitas esa acción Pero con quién ¿Ah? ¿Con quién? ¿Ah? Con tu prójimo Con tu prójimo Con tu prójimo Con todo el mundo Jejeje Ay santo Gloria al señor Y eso es lindo hermano Verdad Que nos podamos envolver Eh Joel Ay tú vas a tener que Willy Willy Gloria al señor Yo creo que ¿Dónde está Willy Horizontal? No No Willy Se lo llevaron De verdad Le dieron un deploy Para la perla Ay Esta es la perla Ay santo Estamos fritos Síguelo ahí Julito Síguelo ahí Yo creo que sí No A Willy Se lo llevaron Cautiverio Para allá Para Bueno yo pensé Que iba para allá Pero Nos quedamos aquí Así que vamos para adelante Gloria a Dios Nos gozamos Bueno Pues dejar solo Me quedan Dejar solo aquí No Y por ahí viene El pastor Arias El Caltero Sí Kenny Kenny Casillas Sí no Pero como que siempre Transmitimos El Melman El Melman Pero se me había olvidado Se me había olvidado Verdad Que estamos Que estamos aquí En este recorrido Amén Amén Gloria a Dios Así que Dios le bendiga A todos los hermanos Que han llenado La columna Y a los que todavía No han podido No han podido Verdad Este ofrendar Pues Dios los bendiga Amén Seguro que sí Seguro que sí Y gloria a Dios Así que nos gozamos Nos gozamos de manera especial Aquí En Maranata Radio Steve Torrella Dice Dios les bendiga Ya hice mi aportación Cien dólares Desde Orlando Florida Eso Torrella Steve Torrella Déjeme notarlo Tiene el nombre De espía Steve Torrella Give me a second Please Ok Te bendiga mucho Steve Ok ok 3305 Río Grande Puerto Rico 00745 Ahí está Esa es la dirección Ahí está Gloria a señal Así que bueno hermano No se pierde esa bendición Joelito Consigamos un papel Voy por ahí Este Negrito Negrito o blanquito Gloria a señal Voy a ponerla aquí Para la anotación Por favor papá Gloria a señal Así que bueno Vamos para adelante Vamos a comenzar A mencionar Las aportaciones De nuestros hermanos Claro Siempre haciéndole La aclaración Que por favor Si usted lo ha mencionado En los días anteriores No lo repita No lo repita Por favor Para que no Dupliquemos Y aclaro Con mucho amor Gloria a señal Les aclaro A los hermanos Que La cantamos La mencionamos Y usted Vuelve Y dice Ya envié Me copió ahí Mira hermano Ya lo envié Amén Y vuelve La cantidad Si estamos envueltos Y no recordamos El nombre Duplicamos Así que Ayúdenos Le puede decir Ya hice mi aportación Ya hice Y no hable de cifras Porque si no Duplicamos Nada hermano El fin Es pues no Tenerle una cifra Bastante similar ¿Verdad? Bastante Pues hay un margen de rol Ahí Pero esa es la realidad Si hermano Que dice No Este Me avisan si llegó Eso va directo Si hermano Muchas veces No dice notificación No Y que A veces los hermanos Porque he contestado Llamadas así Que los hermanos Es para ver si llegó Y llegó hermano Recibió de vuelta Segunda de Corintio Y me dice Si hermano Ah pues si Esa es la Esa es la La confirmación La confirmación De que De que se recibió Amén mis hermanitos Así que Mira el número De attache móvil Es el 787 564 4103 787 564 4103 Que preguntaron ahí Creo que fue Karen Que preguntó Mira No Francesca Y Francesca Se está gozando Ella misma Porque ella dijo Ya lo vi Ah por santo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Gloria al señor Así que mira Yadiel Castro Envió 10 dólares Por aquí Voy a anotarlo Gloria al señor Y me mencionaste A Javi 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 100 dólares A Javi No no Steve tú dices Steve Steve Pero son 100 100 ok Ok así que Steve Torrueya Tiene nombre Sí Tremendo Tremendo De Hollywood 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 es del diablo Pero Hollywood Tiene oportunidad Hollywood significa Bosque santo Ahí está Los que estén en Hollywood Tienen oportunidad En Hollywood Se los lleva el diablo En Hollywood no Hollywood no Hollywood no Hollywood es primo Hollywood es primo de Excalibur Ese es del diablo Ese es del diablo En Hollywood Hay oportunidad Gloria al señor Así que bueno Vamos para adelante Luis Amaury Luis Amaury Aquí pone Amén Ahí está Para la misión De allá de la iglesia Maranata en Río Grande Eso es Eso es Y aquí está Los 25 de Shakira Costa Gracias Shakira Eso es Así que están aquí Qué bueno Qué bueno Ahí está Leslián Molina Es el Lele Molina Dice Angelito Exacto Hizo el lunes Hoy hice La de mi esposo Yunito Fuente Eso Con la aplicación 50 dólares Gracias Gracias Lele Dios te bendiga mucho Te bendiga Lele Eso es una Ah mira Este Torrella Es de Ponce Papá Es de los de Onyx Es de los de Onyx Ese es americano En Ponce Un americano En Ponce Steve Steve Torrella Son como Benicio del Toro Uno es como así Lo meto a otro nivel Lo meto a otro nivel Gloria al señor Así que bueno Nos gozamos Saludamos a todos A sus hermanos Verdad Toda esa gente linda Que nos escucha A través de las aplicaciones Y lo verdad Todo ese pastorado del señor Que está ahí siempre En la fiel sintonía Nos gozamos Con todos los hermanos La gente que nos escucha A través de la 1460 AM Allá Junco San Lorenzo Las Piedras Gurao Maunabo Seiba Yacoma Cao Patilla Arroyo Cagua Carolina Trujillo Naguobo Ay santo Esos pueblos Nos gozamos De esta manera De una manera poderosa Mira para usted Pastor David Gracias a todo el pueblo Por sus hermosas Aportaciones Amén Amén Eso es El pastor David Viene pronto Para Puerto Rico A fin de este mes De este mes de marzo De una campaña Ok Recuerde que estamos Estamos en vivo Estamos en vivo Seguro Verifícame Verifícame Con la esposa de Efraín Yo creo que están Yo creo que están ahí abajo Sí la esposa de Efraín A ver si no están ocupadas Ahí Envíame las pacas Envíame Envíame alguna De las hermanas Yesenia O la esposa de Efraín Amén A ver si nos ayudan Con ahí Con el teléfono Gloria a la señora Así que bueno Vamos arriba Que Dios es bueno Así que nos gozamos Amén De esta bendición Marcelino Santiago Dice Marca Marce De San Isidro 150 Que bueno Aquí estamos Gloria a la señora Síguelo ahí Julito Gloria a Dios Mira por aquí está Miriam R. Santana Dios le bendiga A todos los que están Conectando en el chat En esta preciosa mañana A nuestros pastores presentes Amén Wilmary Rivera Dios le bendiga Maribel Miranda Dios le bendiga a todos Ahí por los corazones Anabel Durán Angelito Necesito un café Dani Eduardo Rivas Muñoz Buenos días Mis amados Siervos de Dios Saludo cordialmente Desde Guatemala Les pido oración Por mi vida espiritual Por sanidad Pues tengo dolor de cuerpo Y presión en mi pecho Bueno Tú tienes que Ve al hospital Y chequete a ver Si no Ay padre En el nombre de Jesús Vamos a orar Vamos a estar orando por ti Que no vaya a ser Lo que No vaya a ser el COVID Ni nada de eso Maribel Sabo Dios le bendiga Wanda Rubio Dios le bendiga Desde New Jersey Angelina Licea En la tarde de ayer Envié mi ofrenda Desde Nueva York Por el Pio Box 50 dólares Ponle 50 Angelito Aleluya Este PJ Rodríguez Dije buenos días A todos los hermanos Angelito Ready para escuchar Recibir la palabra de Dios Aleluya Marisoto Good morning Dios le bendiga a todos Ponme 50 pesos ahí Vamos para allá Vamos para allá Olga Filomeno Josian Sánchez San Julio Eso Tanto esa gente por ahí Conectado Mami bendición Mami bendición Mira está por ahí Mándame a alguien Por favor Mándame a alguien Mira saluda a PJ Saluda a PJ Llama un momento Llama a ver Sí Ella está por ahí Margarita Vázquez Comparte este video Con los amigos Raúl Olivero Margarita Vázquez Marisoto Déjame ver quién más Elías Flores Dios le bendiga Bendiciones a todos Dios le bendiga Siempre Good morning Ahí puse un 100 Yo pensé que había Me puesto 100 Wanda Rubio Shakira Costa Dios te bendiga Margie y Calu Que hizo su aportación ayer Emeline López Emeline López Dios le bendiga A todos los hermanos Conectados Elsie Casanova Dios le bendiga a todos Por darme la oportunidad De esta bendición Seguro que sí Dios le bendiga Wanda Rubio Yen Villeme Amada hija Wanda Y Yari Amén Qué bueno Qué bueno Seguimos por aquí En esta bendición Margarita Vázquez Saludando a Manuel Ibeliz Collazo 30 por la aplicación Angelito 30 Porle 30 30 Angelito 30 30 30 Ahí está Margarita Ya hicimos aportación Desde Florida Angelito Está Nelson Reverón Porle 30 Angel 30 30 Que ahí pusieron 30 Francis Cruz Cruz Yo le bendiga Ni se ve ni se oye No tiene que chequear ahí Aprende y apaga Aprende y apaga Francis Vamos para adelante Yomaira Cartagena Santiago Yo le bendiga Grandemente Miguel Ya enviamos los 100 Esos fueron los de ayer Wally O'Valle 100 por la aplicación José García Dice José y Margarita Desde Rochester Nueva York 100 dólares Por la aplicación Un saludo a Jimena Amén Gloria al Señor Gerardo Feliz Eva Torres Anthony Morales Francis Villot Toda esa gente Ya envié la donación Por 50 de Maranata Eso fue ayer Mira Los que van a Los que van a aportar Los de hoy Los de ayer No los mencione No los mencione Porque si no nos confundimos Porque si usted dice Mira que ya enviaron De ayer Ah pues Eso fue ayer No los vamos a apuntar ¿Verdad? Para que no Correcto Para confundirnos Ruth Vázquez Miriam R. Santana Dios le bendiga Envíe mi aportación Dólares Amén Para la gloria de Dios Amén Esos son 10 Angelito 10 Amén Seguimos por ahí Este Mira José García Margarita El de Rochete El 100 Ya eso lo puso ayer Omar Voy de camino Estoy en Don Nico Buscando los desayunos De los muchachos De ese él y de ese él No le crees Cacho Dios te use O Dios ministra El corazón de alguien Ese es como el café Yo toque a alguien Ay santo El pastor Que ni casilla Que viene para acá Pastor que ni casilla Pasa por ahí Pásate por Don Nico Pastor Kenny Ay santo Déjate tocar Se metió Dios Gloria al Señor Así que bueno Mira Francisco Rosendi Dios le bendiga A todos desde México Miguel Divo Jox Julito Eso fue 100 por ATH móvil Sí pero Miguelito Eso fue ayer Gloria a Dios Axel Echandi Dios le bendiga a todos Gracias mis hermanos Por la aportación Pero de la manera Que lo mantengamos Pues lo más legítimo posible De esa manera Si usted ya lo Ya hice mi aportación O ya envié mi aportación Y usted no mencione cifras Pues gloria a Dios Pero si usted No lo ha mencionado Y nosotros no lo hemos nombrado Pues por favor No lo repita Está bien hermanito Vamos para adelante Que Dios es bueno Ah mira Bueno Miguel dice Eso fue 100 de hoy Ah ok Ahí está Ah pues sí Miguelito Mira ahí está Yamilet Dice Dios bendiga Bocas de fuego Envié 60 por la aplicación Que bueno Ahí está Yamilet Es bueno Ahí está Gloria al Señor Gracias Yamilet Dios te bendiga mucho Y gracias a Miguelín Que también hace Siguen aportando A nuestros hermanos Ahí Así que Bueno vamos para adelante Que Dios es bueno Para siempre Su misericordia Quiere decir que Mira por ahí está Valentín Santiago Saluda Gladys Ortega Amén Hermano Los de ayer No los mencioné Para que No los mencioné Amén Ah ok ok Gracias mi hermana Gladys Aníbal Valga Eh Julito Dame el número de Don Nico Para enviarle support 787-809 No pero no Pero no moleste No 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 moleste No no Lo que necesitamos Alguien que ya Eso tiene que estar No es alguien que lo busque No 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 Esa gente está trabajando Están metiendo manos Esa es la gente Que nos dan cariño La gente a Don Nico Y ellos no tienen que hacerlo No 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 Esa gente tiene que darle support Esa gente lo que hace falta Es una mano amiga Que pase por allí Que pase por allí Que pase por allí Gloria al señor Un Uber Un Uber Cartero Cartero Dile al cartero Que nos traiga la correspondencia Uber qué Uber kit Uber y Uber Uber kit Eso es Oye Eso es tremendo hermano Los otros días Que mami cuando llueve Veía ahí trono No sale De verdad Entonces mami Yo estaba allá arriba Entonces mami tranquila Yo te resuelvo No te preocupes Llamé a ella a Uber Un anuncio no pagado Pero bueno Fue lo que me resolvieron Seguro Y llamé ahí a Chile Y le mandaron algo Ahí a mami Ay ¿Y cómo te hiciste eso? Bueno mami ya tú sabes Ah Ah me hiciste trampa Joel ahí ¿Qué pasó ahí? Le mandé a tu un chiquei Le mandé a tu un chiquei Nula Dice mami vamos a salir Y cuando yo ya miraba Esa nube Yo él Bueno Gracias a nuestro hermano PJ Que hizo su aportación ahí también Gracias PJ Dios te bendiga mucho Ahí lo anotamos Mira José Mercado Dice presente desde Albany Nueva York 200 dólares de camino por P.O. Box Ahí es Gracias José Mercado Gracias mi hermano Erudina García Pide oración Anotamos eso Anotamos eso O ya los habrá mencionado ¿Verdad? José Mercado Desde Albany Presente desde Albany Sí Bueno 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 Desde Albany Mira este Mari Fernández Dice feliz día Bendiciones mis niños Peter Isaac Cumple 10 añitos Salúdenlo Seguro que sí Así que saludamos a Peter Isaac Que cumple 10 añitos hoy Eso Es parte de tío Julito Tío Angelito Y tío Julito Es la cosa Ahí está Happy Happy Birthday Happy Birthday to you ¡Eh! Ahí es Qué bueno Qué bueno Qué bueno Acuérdate que ese copyright Lo tiene Julito Es el estilo de cantar Sí, sí, sí Mira ahí se está poniendo Ahí se está poniendo Ahí se está poniendo Los espejuelos Porque tiró el toro Sin espejuelos Ahí dice Se marió Se marió Sí, sí, sí Es con espejuelos Que hay que ser Por lo menos estoy sentado Mira Herodina García dice Pide la oración por Roselyn Por Secchi Y por mí Que salimos al norte A ver a la familia Para que el señor Cumpla su propósito Que lo bendiga a los amos Seguro que sí Amén, amén Mira Te quiero aclarar algo Rubén Castañón Ayer sumbo 50 Qué bueno Pero apúntale 150 Ok Puso ahora 100 150 Ok, qué bueno 150 más Gloria a Dios Gloria a Dios Ya el hombre está Ready con eso Gloria al señor Así que Y su esposa Madeline González También están Los dos están Tirando para adelante Tirando para adelante ahí Seguro que sí Qué bueno, qué bueno Así que Nos gozamos Gracias a los hermanos Que siguen ayudándonos 25 más Ahora los puse Como te dije Estoy Wow, mira esto Gloria al señor Mi hermanita Por aquí mirando Dios bendiga a Sara Y a Confe Eso Van a hacer su aportación Qué bueno Vamos para adelante Seguimos por aquí Saludando a los hermanos Dios bendiga a Josian Mi hermano Josian Aleluya Este Déjame ver quién más Mira este Familia Román Santo No sé si Lo escribiste Angelito Lo enviaron ayer Dice Panamá City Florida 200 Mis amores Dios me los bendiga Y gracias por dejar su sal Por mi Dios Mandó 200 La familia Román Santo Amén Eso es en la aplicación Edwin Alomar Vamos a anotarlo por ahí No sé si lo pusiste Edwin Alomar Este Dios les bendiga Envíe 50 por la aplicación Amén Ricardo Marrero Dice Dios les bendiga Envíe 50 dólares Por la aplicación Frances Acevedo Dice Eso fue todo esto ayer 200 Aportó 200 No se había mencionado Por eso te pregunto Exacto Porque en la aplicación No sé si usted menciona O no la aplicación Pero estoy aquí en la aplicación Eso fue ayer Porque las horas Las horas que están Es de ayer Pero acuérdate Que Víctor Roena Estaba sacando De la gente allá Ah bueno Pues está bien Entonces Esos últimos Fueron los últimos mensajes Esos que tenéis Fueron los últimos que llegaron Ok Ok Hace 21 horas Ok Gracias mis hermanos Gracias Amén Por su aportación Gloria al Señor Así que Si no hubiera Si hubieran hermanos Que no hubieran aportado O todavía no hubieran No se hubieran unido Juntamente con nosotros En esta bendición Pues puede usted Formar parte de ella Hermano Puede Amén Puede Amén Unirse con nosotros Unirse con nosotros Ahí envió Francesca Dios te bendiga Dios te bendiga Así que mira Tengo Miguel Rodríguez Dice El viaje Gracias Gracias Miguel Dice que es el viaje Más barato Que ha hecho a África Amén Eso es Que va a hacer a África Que bueno Que bueno Tremenda bendición De esa manera Tenemos que verlo Ok El avión va a ir cargado El avión va a ir cargado Eso es Mira Chelli Santiago Se me apagó el teléfono Mira Yueldo Tú tienes cargador Déjame ver si está Por favor Ayúdame Que yo tenía uno aquí Yo tenía uno aquí Yo tenía uno ahí Gloria a señores Así que Yo te voy a tratar de conseguir Pero yo no me lo llevé No No estamos claros Estamos claros La gente está escuchando Gloria a señores Pero él no se fue Escúchame Vengo ahora No te vayas de ahí Va a buscar No te mueras Yo te espero aquí Gloria a señores Así que bueno Por aquí seguimos Con nuestra hermana Juana Navarro Que está conectadita Ahí enviando saludos Edwin Romero Que está Dice Dios le bendiga ¿Cuál es la aplicación Para enviar? La aplicación de Maranata Mi hermanito La aplicación de Maranata La puedes descargar Amén Y ahí puedes hacer Tu aportación Ok Rubén dice Bendiciones ¿Cómo puedo enviar Mi aportación? Bueno Rubén Descargando la aplicación De Maranata Es facilito Buscar la palabra La palabra Ofrendar Y ahí tienes la oportunidad De ofrendar De diferentes maneras Ok De diferentes opciones Ok Así que Puedes hacerlo A través de la aplicación De lo contrario Puedes hacerlo también A través de ATH móvil Si tuvieras la aplicación De ATH móvil Gloria al señor O puedes hacerlo A través de El P.O. Box Que es el 3305 Río Grande Puerto Rico 00745 Ok Así que Vamos para adelante Que Dios es bueno Dímelo Dulito Seguro que sí Por aquí mirando A ver Es verdad Mira a ver que tienes por ahí Dios mirando aquí Saludando Eso fue De joya Salud a todos los hermanitos Por ahí El Facebook Está un poco lento Vamos a ver Que está pasando por aquí Por ahí Dios bendiga A Joel Jesús Soto Ay santo Dios lo bendiga Este Bueno Estados Unidos Si es que vive en Estados Unidos Este Están preguntando Como la aplicación La aplicación Mira tú busca la aplicación En el App Store Allí tú te metes La baja Cuando abra Entonces ahí tú te metes Le da Y ahí sale Como una plantita Pequeñita Como una matita Una planta Ahí tú le da Y te va a dar la opción De ofrendar ¿Verdad? De poner tu información Eso es ¿Verdad? De ponerte información Mira Y es una bendición Porque es bien fácil Es bien fácil Bien fácil Mira O ofrenda Y ahí mismo sale Lo que va a salir Dice Ofrenda con tarjeta Tú le da Así como le estoy dando Cuando ahora dice Nombre Apellido Correo electrónico País Ofrenda Ahí te pone Datos de tarjeta También sale El número de cuenta De Maranata Maranata Radio Ministry Hope O Maranata Hope Que es el número de cuenta De aquí también Sale ahí Del Banco Popular También pueden Pueden hacer la aportación Por ahí Seguro que si dice Datos de tarjeta Stripe Dice Ponle Sí Stripe Stripe Con Angelito Angelito sabe inglés Mira Ahí le pone la cantidad Y abajo El número de tarjeta El mes Y el año Y enviar Lo mismo que tú haces Para comprar en Chen Eso mismo Es seguro hermano Es seguro Y puede donar Desde un dólar Hasta lo que usted quiera Tampoco es Que tiene que dar No El mínimo son Un signo Hasta un pesito Puede darle Lo que usted quiera dar Amén Así que Seguimos en esta bendición Hermano En esta poderosa Mañana Hay poder en Jesús No 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 tengo más nadie Por acá Ajá Míralo aquí Yeida Díaz Dios le bendiga Bendiciones En la tarde De ayer En la tarde de ayer Pues usted no se mencionó Envíe Cien por la aplicación De Maranata Eso fue en la tarde Eso es Que bueno Así que vamos ¿Cuánto? Cien Ok Vamos a anotarlo por aquí Jesús Felicien Envíe No sé si ya lo leyeron Dice Dios le bendiga hermano Son de mucha edificación Para mi vida Envíe cincuenta Por atención móvil Que bueno Gloria al señor ¿Cuánto? Cincuenta Cincuenta Ok Que bueno Gloria al señor Así que Vamos arriba Que Dios es bueno Para siempre Su misericordia Rap Informers Graphic También dice Dios los bendiga A todos Enviaré setenta y cinco Que bueno Gloria al señor Ahí está Dios bendiga a la familia Mujica Que está por ahí Dios los bendiga mucho Soy Gloria al señor Acuérdense hermano Que todas las veces Que lo mencionamos Las veces que usted Tiene que enviar Ok Por eso le decimos Que no lo duplique Mira Joel Jesús Soto Envió cincuenta Ahora mismo Eso es Gloria al señor Seguimos por aquí Gloria al señor Así que bueno Por acá tengo a Juan Rivera Dice Pues claro Por aquí tengo a Iván Piñero Que dice envié cien El lunes por la aplicación Y no fue mencionado Gracias mi hermano Iván Piñero A ponerlo por aquí De eso se trata Gracias mi hermano Vamos para adelante Dice Pido la oración Por el pastor José Berberena De su familia De todos los Ay tienen COVID Vamos a estar Llorando por ellos Jesús Soto No lo ponga Que ya yo lo leí Ah gracias Jesús Soto Dios te bendiga mucho Gracias mi hermano Que bueno Aníbal Y si Angelito No era Ok Para enviarle algo A ustedes Ah pues seguro que si Aníbal Conforme Dios te use Dale el número De Don Nico Dale el número De Don Nico Don Nico Julio 787-809-2737 Repito Again 787 787-809 Ajá El 7X7 lo sabe Todo el mundo Yes 2737 Ahí está 2737 Ahí está Mi hermano Aníbal Valga Ok No los moleste Si Y lo que Y ahí se tira Se tira esa Esa bendición Ahí Gloria al Señor Si Si Dios le tocare Gracias mis hermanos Amén Gloria al Señor Vamos adelante Kevin Sintron Dios les bendiga Quiero pedir Julito A la oración Por mi esposa Que está apartada Para que el Señor Amén Amén Y que le cante Cumpleaños Que hoy cumple 22 años Diga Sabrina Lebron Happy 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 Day Happy Day To you Ey Ay santo Se le paró la pollina Por el fuego Una bendición Una bendición Tremenda Amén Leticia Y el Pio Box Y el Pio Box Correcto Yari Xa Bermúdez Se une con nosotros En esta bendición Con 100 dólares También que envía Déjenme irme por aquí Tengo muchos mensajes Aquí Ok Jessica Quiñones 25 por la aplicación Amén Vamos a notarlo por aquí Yari Xa Núñez García Dios le bendiga Anthony Pagán Envió a TH Móvil 30 Gracias por su misión Eso Gracias mi hermano Rey Espinoza También que envía su aportación También Que Vinchintrón Dice que no tiene llamar Que no tiene bollina Que es como Ni que es como No A ver Esa es la bollina imaginaria Esa es de fe Llamando las cosas Que no son como si fuese Como si fuese Carlos Pastor Carlos García Dice presente Desde Texas Impacto de amor Desde Texas Dice presente Con 100 Que bueno Que bueno María Vélez Dice envía 20 por la ATH Móvil Eso es María Vélez Eso es Que bueno Dios me los bendiga Mucho Oye esta gente Están aquí Que bueno Pastor Carlos García Que bueno Que bendición Así que le saludamos Con mucho cariño A toda esa gente linda Que están ahí Diciendo presente Mira tengo a María Vélez Que envió 20 Amén Gloria al Señor Tengo a Jesús Feliciano Que envió 50 Shirley Santiago Envió 20 Francesca Bufit Dice que envió 100 Que bueno Miguel Y Yoelis También enviaron 100 Eso es Anthony Pagán Envió 30 Amén Gloria al Señor Ángel Molina Envió 100 Que bueno Ahí están mis hermanos Yadir Castro Daniela Brenda Rivera Eso es Dice Dios los bendiga Yo voy a enviar 100 Por P.O. Box Eso es A nombre de quien Este El monio El de Maranata Radio Ministry Correcto Ese es el nombre Maranata Radio Ministry Bueno Síguenos por ahí Juan Arroyo dice Dios los bendiga Ya hice mi aportación De 30 dólares Por la aplicación Eso Dios te bendiga Ahí está Cristian Fontanes Dice Dios bendiga hermanos Acabo de mandar 50 Por la aplicación De los continuo bendición Gracias mi hermano Dios te bendiga Amén Amén Tremendo Tremendo De verdad que sí Nos gozamos de esta bendición linda hermano Hay un movimiento muy lindo Le damos gracias a Dios Por todo este lindo pueblo Amén Que sigue diciendo presente Juntamente con nosotros hermano Ya estamos en el mismo medio de la mar Sí señor Ok porque ya hoy es miércoles Así que Le he comentado hermano Verdad Y hacemos énfasis en esto Que usted puede hacer Su promesa hermano Usted no se ha comprometido aún Y verdad Y quisiera participar Pues no lo tiene que tener inmediato Amén hermano Así que Usted puede Proyectarse Para una o dos semanas Amén Usted Comprometerse con esa aportación Y bueno Me comprometo con esto Amén hermano Gloria al señor Y usted cuando Tenga la oportunidad Pues así lo hace Hace un compromiso con Dios Amén hermano Pero lo importante Es verdad Que tengamos todos La oportunidad De participar Amén Ahorita me escribieron Ahí Ángel Tú vas para África Amén Y bueno Yo voy a África Igual que ustedes A través de la aportación A través de la aportación Vamos para Tú vas para África Julito Si yo voy Si no puedo con los pasos Voy con los pesos Gloria al señor Así que Vamos a ir toditos Toditos vamos para África Todos vamos para África Tú vas a África Julio Está llamando Para allá Está llamando Ya tiene la Ya está haciendo reservaciones Amén Así Margie Martínez Dice Acabo de aportar Veinte por la aplicación Que bueno Que bueno El Joelito Que llames a Don Nico Para que pidan Ay santo Aleluya El pastor Quiere casilla Acaba de Qué bueno Pero lo noto Lo noto triste Lo noto como Cabizbajo Con manos vacías Yo sé que se está riendo Se está riendo A la tacita ¿Cómo se llama la hermana? ¿Cómo se llama la hermana, pastor? La hermana Gladys 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 Que me envió una Una tacita ahí Y hay unas aportaciones ahí Usted las menciona usted mismo ahorita Cuando Cuando se siente Amén ¿Ah? La taza vino vacía, pastor Ay santo Gloria al señor Mira la tacita Que me envió Gladys No te pongas Así, Julito No, no Seguro Tranquilo Está la hermana Gladys Mira, mira Mira qué cosa mala Ah, mira qué lindo Mira Angel Figueroa Mira Ah Para Dios Todo es posible Gracias Gladys Tremendo detalle Gladys Muy lindo Mi hermana y amiga Gladys Batista Esa es la La abuelita de Moñoño Y de Pigui Ajá Mira para ahí Qué bueno Qué bueno Gloria al señor Así que vamos para adelante Síguelo por ahí, Julito Gloria a Dios Espérate un momento Que estoy aquí Ayudando un hermanito A bregar con la Ayudando Que él lo ayudara Con la aplicación Con la aplicación Ayúdate que ayúdate Ayúdate Aquí saludando Verdad Dios bendiga Kiko Marrero Que está por ahí también Eso es Mira, tengo a Damaris Damaris Rivera Desde la Florida 50 por la aplicación Gracias Damaris Dios te bendiga mucho Saludos Mira, Nuevo Refugio Un saludo A mis hermanos De Argentina Gloria a Dios Ahí está Qué bueno Y cómo Mira eso, Julito Qué dice ahí Desde Argentina Arar Míralo ahí Arar Gloria a Dios Arar Gloria a Dios Será parte No sé Así que bueno Que ha puesto la mano En el arado Arar Ok Eso es Israel Cabezudo Dios te bendiga Cabezudo Israel Dios te bendiga Es bueno Saludarte papá Dios te bendiga mucho Saludó a tu familia También Amén Así que Vamos para adelante Que Dios es bueno Y para siempre Es un misericordia Dímelo Julito Seguro que sí Dame el nombre A ponerlo en oración También escriba su petición Y vamos a estar aquí Seguro que sí Seguro que sí Mira, Kiko Marrero Julito Me comprometo Con 25 Si te dejas dar un abrazo Del oso Del cartero A bien Te aseguro que sí Aunque le voy a aportar aquí La aportación Pero que le de un angelito No, no Se lo dejan a Julio Gloria al Señor Gloria al Señor Así que Los hermanos siguen ahí Eso es No se pierde esa bendición Hermano De poder unirse con nosotros En esta bendición preciosa Amén En esta bendición especial Las iglesias Maranata También Diciendo presente Hermano De tantas maneras En esta dinámica bonita Así que Nos gozamos De esta bendición preciosa Los hermanos Comprometiéndose ahí Diciendo presente A través de su aportación Y es lindo hermano ¿Verdad? Que la iglesia se une En este sentido Para extender una mano Amiga Donde está La necesidad Gloria al Señor Así que Vamos para adelante Gloria al Señor Dígalo Julito Una bendición saber Que allí en África Esos niños van a Disfrutar ¿Verdad? De una comida Gloria al Señor ¿Verdad? En esos comedores Mire mi hermano Cuando usted ve los videos De allá de África Usted ve los nenes En el hueso Hermano En el hueso Con las barriguitas Bien llenas ¿Verdad? Lamentablemente ¿Verdad? De parásitos De lombrices Y todo eso Y para eso Esta aportación Para montar un comedor Para que esos nenes Coman allí Coman bien Para brindarle alimento Seguro que sí ¿Verdad? Lo que es que hermano En esos sitios Muchas veces Se alimentan de galletas De mantequilla Con tierra De tierra Bendito Bendito Hermano ¿Qué es? Es una condición Bien triste Hermano Es una situación Bien triste No podemos hacernos De la vista larga Hermano Y el Señor Abre puertas Para eso mismo Para que la iglesia Se manifieste ¿Cómo se manifiesta La iglesia? No en las lenguas Sí porque eso Las lenguas El danzalto Eso es bueno Eso es precioso Eso es terrible Gloria a Dios Pero mire mi hermano La iglesia Es Cristo La iglesia es Cristo Cada vez que usted Un plato de comida Ellos ven a Cristo Ellos ven a Dios Bendito sea el nombre De Jesús Y eso es lo que nosotros ¿Verdad? Este podemos Identificar Que la iglesia Que el Señor No está Porque Él se fue Para el cielo Pero nosotros Somos los representantes De Él Amén Somos los representantes De Él Cuando tuve que llegar No esto es de parte De la iglesia Pues esto es de parte De Cristo Eso es Eso es Y eso es hermano Lo que la gente Tiene que ver En el día de hoy Y es la bandera Del Evangelio La que se alza hermano Y es el amor de Dios El que se muestra ¿Ves? Que con nuestras acciones Glorificamos al Señor Hermano Nada de lo que hacemos Para el Señor Es en vano hermano Nada de lo que hacemos Para el Señor Es en vano Gloria al Señor Y yo creo que Estas son las acciones Que hablan realmente De lo que ha hecho Dios En nuestra vida Que tenemos amor Por el prójimo Que hay compasión Que hay misericordia Hermano Que nos dolemos Con los que se duelen Que nos identificamos Con la necesidad Yo creo que esa es la realidad Del Evangelio Hermano Que esté ajeno A ese panorama Hermano Sencillamente Tiene que nacer de nuevo Hermano Esa es la realidad Amén Y claro Muchos de nosotros Pues no tenemos La oportunidad De llegar allá Pero gloria a Dios Por esa gente Que han dicho Presente Mira fíjate El panorama De ese hermano Es el siguiente Ese hermano Es venezolano Habrá necesidad En Venezuela Seguro que si Pero más sin embargo Pero más sin embargo Dios puso en el corazón De este hombre Elisa África Amén Él Quizá Ausentándose Para su país Que pudiera ser Quizá De bendición También Pero Dios puso En su corazón Hacerlo por África Mira que cosa Más tremenda Hermano Y ahí ese hombre Adoptó Su comportamiento Adoptó Su cultura Se casó Con una dama Allá en África Y demás Y ese hombre Está ligado Apasionado Ese ministerio Hermano Y es una bendición Preciosa Poder contar Amén Con ese hermano Allá en África Así que Vamos para adelante Gracias a la iglesia Del pastorcito Esa es la Iglesia Maranata En Orlando Camino de Santidad El enlace El enlace Esa es la de la 7022 La tipicidad Amén Están mis hermanos Allá Camino de Santidad Camino de Santidad El pastorcito Almonte Y la pastora Araceli Que fueron En el enlace Ahí para esa bendición Tremenda Y ya ustedes Maranata El botón Del 4x4 Vamos para allá Amén Está rocoso Vamos con el 4x4 Vamos para encima Para África Amén Hermano A cepillo Amén Amén Hermano Miren Cuando nosotros Llegamos A Julito Estuvo allí Cuando nosotros Llegamos a Nicaragua Y vimos aquello allí Y aquí Que va a ser el comedor En donde Aquí que va a ser el comedor Ay De donde a donde va a ser De aquí a allá Ajá Que chévere Y que es lo que Vamos a piso Paredes Cemento Techo Ajá En cuantos días En 5 días En 5 días En 5 días De la nada Pega bloque Por ahí para abajo En 5 días Y pintadito Empañetado Tremendo De verdad Bueno Hablamos con una persona Para Empañetar Las paredes eran enormes Usted veía los videos Y el hermano dijo Bueno Eso nos echamos Unos cuantos días Ahí mencionó los días Y yo No, no, no Papá Eso tiene que hacerlo En 2 días Y tiene que empezar Hoy ¿Cómo? Es decir que Empezar Hoy ¿Ok? Y eso es lo que Puedes cogerse En 2 días En eso Pues mire hermano Ahí mismo pelaron Por los zapatos Jalaron por la camisa Allí mismo Y vamos Por encima hermano Unos por un lado Poniendo bloques Y otros Y otros Y otros tapando Una cosa bien linda Hermano Una cosa De verdad Que bien 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 linda Desayunábamos allí Almorzábamos allí A veces llegaba la comida Amén De ahí salíamos Desmantelados Para el hotel Muertos y podríos Para mirar El otro día Para encima de nuevo Una bendición Un grupo de hermanos allá Con medicamentos Con comida Con comida A las 5 de la mañana Era el pito De Luis A las 5 El que no está Se queda Tremendo De verdad que sí Pero una experiencia Muy linda Muy grata Hermano Que aún con el pasar De los años Siguen en el corazón Y eso es realmente Lo que tiene importancia Amén Ahí está Dios Allí Más nada Hermano Más nada Nosotros no estamos allí Ninguno de nosotros está allí Pero la obra Amén La labor que se efectuó Sigue glorificando El nombre del Señor Jesucristo Y de eso se trata Amén hermano De eso se trata Gloria al Señor Síguelo por ahí Julito Amén Gloria a Dios Y es una bendición Poder ver desde acá Y uno poder decir Cacho Gloria a Dios Que yo estuve ahí Lo hicimos Gloria a Dios Lo logramos Se pudo hacer Se pudo hacer Yo soy testigo de eso Gloria a Dios Hermano Y pasaron Verdad En 5 días Fue Cacho Fue una cosa bien tremenda Hermano Esa gente Abuela los hermanos Los hermanos recortando Los recortando Los medicamentos Fue una bendición tremenda Allí Lo mismo que recortaba Lo mismo que ligaban cemento Allí Ya hecho Eso Tremendo De verdad que sí Esto él me vio recortando Y saltero Ahí fue que Cuando tú estabas recortando Fue que nació Nació el recorte En Cristo Vien Ese estilo Seguro ¿Qué tú me vas a hacer En Cristo Vien Papá yo estudié en Roger La Ponce León Lo que pasa que Tante me ven a mí Así Y piensan que No yo soy estilista 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 Para que me haga Me recortejón Y lo que pasa que Se pusieron los niños Se pusieron medio de gente Y le digo No lo que hay es un Cristo Vien Un varónil Un varónil Aquí lo que hay es Cristo Viene Y el fin se acerca Y el fin se acerca Es un serquillo El fin El fin El fin El fin Gloria al Señor Gloria al Señor Pero ahí Ahí te vieron los hermanos Bueno de Cleveland Fueron unos hermanos A recortar He visto a Roena Fue para allá a recortar El pastor Georgie Estuvo recortando Por ahí también Valver Nos gozamos Fue una bendición Mira hermano La mayor bendición Que puede tener un ser humano Es servir Tener la capacidad De servir De ser de bendición a otro Si no sirve No sirve Ay santo Gloria al Señor Dímelo Julito Si sirve Si sirve Y si no sirve No sirve Este es el límite José Salgado Se une Con 25 También para Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Así que Vamos arriba Que Dios es bueno Síguelo por ahí Julita Mira Ruth Morel Ruth Morel dice hermano 100 por la aplicación Dios los bendiga grandemente Y sigan Y que Dios sigue usando Verla grandemente Y sigue usándolo Eso es Eso Entiende Ruth Morel Amén Eso es Vamos para adelante Seguimos para adelante Mira por ahí está Anthony de Ponce Llamándome De esto Tranquilo Anthony Vamos para adelante Y ya tú verás Mira Este Está por ahí Face Luna Dice Tienen cachap O Paypal No tenemos eso Hermano bendito No tenemos eso Lo que tenemos es Maranata Radio Ministry Por correo P.O. Box 3305 Río Grande Puerto Rico 7200 745 También tenemos La aplicación Eso es La aplicación Yo creo que Lo más fácil Así con De Estados Unidos Con tarjeta Es lo mismo Trabaja igual que cachap Porque es con una tarjeta Exacto Aunque vía Creo que cachap Y Paypal Tú puedes tener tu cuenta ahí Pero es lo más sencillo Para los que están Estados Unidos O también El número de cuenta De Maranata También que está en la aplicación También es Es bien sencillo También Ahí lo también puede depositar Eso es Seguro que sí Así que ya no te sabe Baja la aplicación Que seguro Y es fácil Es fácil Es fácil Seguro que sí Los hermanos Obregando Y tirando para adelante ahí Mira Luis Maldonado Dios los bendiga Grandemente 200 por la aplicación Que bueno Gloria el señor Así que Vamos arriba Mira por acá Tengo a Ruth Morel Que dice hermano Que bueno Eso es Víctor Berrío Tengo a Kobe Bryant Conectado por ahí Orlando Cubano Dice Desde Tulsa O Cualhoma ¿Qué te pasa? Lo que dijo Kobe Me dio risa chingo ¿Qué dice? No pero tranquilo Me dio lo patito Y te ríe No 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 Algo venosa Yo estoy acá Y algo Tiene que haber sido Algo que hizo Angelito Que dio risa Y de algo Alguna ocurrencia Angelito No no Kobe Kobe Coge vergüenza Kobe Coge vergüenza Kobe Mira Joel Jesús Soto La aplicación Es muy fácil Gracias mis hermanos Luis Báez Está conectado por ahí Dice Dios le bendiga Desde Barcelona España Hay santo Desde España Gloria al señor Saluda a Yesenia Que entró por ahí Ahí vino Vino para la ayuda celestial Que bueno Que bueno Gloria al señor Así que Vamos para adelante Que Dios es bueno Ronald García Dice Arriba Venezuela Mi patria Querida Los buenos Somos más Amén Seguro que sí Totalmente de acuerdo Ronald Los buenos Somos más Y Venezuela Es preciosa Sí señor Mire y si Si hay un país Donde nosotros Tuvimos Yo creo que Que más de una semana Fue Honduras Y Venezuela Más de ningún lugar Yo creo que nosotros Duramos semanas y media Dos semanas Honduras Y Venezuela Nosotros corrimos a Venezuela Bien lindo Yo fui Yo fui a Venezuela Pero no fui a predicar No 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 Tú fuiste En tu rastrilleo Pero nosotros fuimos Nosotros fuimos Julito a veces A nueve horas de camino En una guagua No es grande Es grande Ya tú sabes Que tú dormías Te virabas Te levantabas Y todavía Todavía estamos corriendo Bueno esto Le digo al hermano Hermano Háblame claro Tú me estás secuestrando Dime para yo despedirme De la familia Porque eso era Que tú te montabas Una guagua Y dale para allá Y dale Hermano falta poco Y ese falta poco Es como la película Del burro Que dice Ya merito llegamos Ya merito Ya merito Y después sale Con las patas para arriba Para aquí Para allá Y todavía Iba en la ruta Espérate que nosotros Estamos acostumbrados A lo más lejos Aquí en Puerto Rico ¿Cuánto? Dos horas Dos horas y media Y en una zona de campo Julito dice Dale y dale Y monte aquí Y monte acá Y monte y dale Ay santo Bendito Dios Tremendo Pero experiencias Bien lindas Bien lindas Y Venezuela es precioso Hermano Precioso Muy lindo Así que Yo no sé si fue en Venezuela Es que esto se montó En un barco Que había que cruzar Este Que andaba Colombia 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 Aquí va Jennifer Y a rayos Que montó Un barco De esos Una yolita Una yolita El río que cruza Por las amazonas Obviamente en Colombia Pero ese río cruza Todo eso por ahí Y se zumbaron Para ir para abajo Para cruzar Para otro lado Una yolita de madera Llegaron todos Llegaron todos enchumbados Porque la uva Le cae encima Genial y perdió El glamour Si Que bendición Tremenda Pero eso Eso es hermano Eso es verdad Lograr Llegar a este lugar No Esa no fue la caja No No me recuerde la caja No Esa nunca se volvió A ver Esa nunca se vio Esa no se vio Gloria al Señor Esa no la vi Mira José Álvarez Gloria a Dios Si llegara a ser esa canoa Después de tantos años Encontrarnos con ella O ver la imagen Que sirvió A ver A ver 50 por aquí Gloria al Señor Así que Sheila Rivera Dios le bendiga Marvin y Sheila Envían 50 por la aplicación Gracias Amén Mira Joel Joel Jesús Soto Dice Recomiendo la aplicación Yo lo hice En un minuto Ahí está En un minuto El hombre hizo su aportación Bien facilito David Jonathan Velasco Conectadito por ahí Aporté 30 Por la aplicación De Maranata Un saludo Desde San José California Que bueno Gracias mis hermanos Aquí lo anotamos Por aquí Reynaldo López Ajá Apúntame Con esa siembra Rey y Michelle De Sunrise Florida 50 dólares Eso es Gloria a la señal Así que bueno Vamos para la oración Mira que tremendo Lo que pone Miguel Rodríguez Esas son Unas palabras Que dijo Roberto Clemente ¿Qué dijo? Dijo Cuando tienes la oportunidad De mejorar Cualquier situación Y no lo haces Estás malgastando Tu tiempo en la tierra Wow Mire vaya Qué bendición más tremenda Y verdad Que no conoce Roberto Clemente Sabe verdad Cómo falleció Él falleció Llevando alimentos Y suministros A Nicaragua Un terremoto Que hubo en Nicaragua Bien fuerte Y el verdad Murió y falleció El avión cayó Cuando él iba de camino A llevar los suministros Eso es así Eso es así Mira Omar Omar De la iglesia De Judith Batista Dice Dios te bendiga Siervo Para récord Dice Para récord Ay santo Ya estaba tarde Este chico Este Omar Tiene que ponerlo primero Ok pues ya Vamos a dejarlo así No voy a decir más nada Voy a levantarlo por aquí Para récord Dios te bendiga Omar Te quiero mucho Ok David Jonathan Aníbal Vargas Conectado por ahí Joelito Hiciste la asignación Del pastor Kenny Casillas No sé No sé No sé qué asignación Yo falté ¿Qué pasó? Dime Que no me quiero colgar En el examen Gloria al señor Aleluya Gloria al señor Así que bueno Vamos a seguirnos gozando De esta bendición linda Vamos a la oración hermano Eso es Vamos a la oración Julito Vamos a orar por las peticiones De nuestros hermanos Le aporto ese lindo pueblo Que está conectadito ahí Gracias a los hermanos Que siguen aportando Que siguen colaborando Nosotros vamos a ir A una pequeña pausa Se acomoda aquí con nosotros El pastor Kenny Casillas Hacemos énfasis En esta bendición Que estamos llevando a cabo Hermano Que también Continuar con este pedido Este énfasis De poder aportar De poder ayudar Para que la obra del señor Continúe hacia adelante Hermano Llevando a cabo Estos comedores para niños Tanto en África Como en Nicaragua En República Dominicana Y tantos países Que así lo necesitan Nos consta también Que la ayuda De llegar a Guatemala Hermano Que en este pedido También Vamos a hacer de bendición A Guatemala Amén hermano Y así que Vamos pa'lante Siempre con la ayuda Del señor Enfocados en hacer Su voluntad En gloria al señor Y en hallarnos ¿Verdad? Que se escuche Esa expresión En los cielos Cuando se habla De nuestra persona En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Aleluya No te diga Ay, 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 ay Pero esa no será La expresión Que recibirá Todo el mundo Hermano Amén Ay santo Se cayó El nene De la cuna Esa no es la expresión Que recibirá Todo el mundo Hay otros Que se le dirá Siervo malo Negligente Negligente Sabías lo que tenías Ay, 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 ay Te hiciste loco Ay, 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 gloria al señor Así que bueno hermano Vamos pa'lante Gloria al señor La realidad es que Nos hemos comentado De tantas maneras Que por causa De la De la negligencia Podemos decirlo así De la iglesia En el carácter general Con 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 Relación a las finanzas Hermano Pues hay un pueblo Que 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 mira esto Hermano Y Y Y en cierta manera Se puede confundir O demás Gloria al señor Pero Verdad Nosotros nos gozamos Hermano De De ver Lo que El respaldo del pueblo Dígame pastor Sammy Casillas 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 Es de los buenos Si es Casillas Fíjate Ah Sammy Casillas Ay, santo Está bien pastor Gracias Sammy Casillas El hermano del pastor Kenny Casillas Ahí Hace su aportación De 500 dólares Que bendición Tremenda Así que De eso se trata Hermano De eso se trata Sabemos que Que Tristemente Hermano Hay gente Que no ha hecho Lo correcto En este sentido Económico Y por eso Nosotros hemos procurado Trabajar esto siempre Con transparencia Hermano Con honestidad Y eso es lo que nos ha permitido Ver la victoria Que hemos visto Hermano Con el pasar de los tiempos ¿Verdad? El pasar de los años Hemos visto un pueblo Ahí Constante Hemos visto un pueblo Ahí Que no vacila En ayudar Que no vacila En colaborar Porque Amén Es sabe De la manera Que trabajamos Así que Gracias mis hermanos Por decir presente Nos gozamos De esta bendición Tremenda Y vamos Para adelante Siempre con la ayuda Del señor Ok Dígame Pastor Me voy a comentar algo Amén Está ahí bregando Gloria al señor Así que bueno Vamos en una pequeña pausa Y continuamos En esta bendición María Oquendo Te envío un mensaje En el listo Verifico ahora Yo he listo Que llame Ah Ok Ok Gracias A mi hermano Aníbal Dice Que llame a Pastor La Punta También Que está Amén Gloria al señor Nelly La Valga Dios le bendiga Oración por la familia Oramos por eso Hermanos Una En el app Maranata Para descargar Ok Para descargar La descripción del video Ok No sé Norma López Y Evelyn Rivera Conectaditos por ahí Gloria al señor Que bueno Así que vamos a la oración Julito Llevamos en oración Oramos por las peticiones Oramos Amén Por el Por el papá de mi suegro Por Ocasio Oramos También por la Por la suegra de Jonathan Amén Un compañero Oramos por la suegra Para que Dios sea glorificándose Dios mío Roberto Rodríguez Rodríguez Sí señor Quiero ponerle en oración también Sí señor Oramos por la pastora Sally También Oramos por la pastora Sally Por la situación tan difícil En la que se haya Oramos para que Dios le fortalezca Y Dios le ayude Amén Gloria al señor Y por todo este pueblo hermano Que Que puede estar viviendo situaciones difíciles Adversas Contrarias Oramos y creyemos Y confiamos En lo que Dios Va a ser capaz de hacer Amén Mi hermano puso Quiero ponerle en oración también Así que vamos para adelante Gloria al señor Así que vamos para adelante Con la ayuda del señor Mi Mi Ok Ah Ok Michael Michael Casillas Y Michelle Gloria al señor Así que bueno Vamos arriba Vamos arriba Julito Llévanos en oración Que nos fuimos Seguro que sí Padre en el nombre poderoso de Jesús Estamos aquí delante de tu divina presencia Señor Te adoramos Te damos toda la gloria Eres bueno Maravilloso eres señor Gracias señor Por permitirnos Padre amado Esta bendición De poder aportar A los que no tienen Señor A los ministerios A los necesitados Señor Ayúdanos señor Y danos más Para nosotros poder bendecir Para adelante Sí señor Glorifícate señor Sana, salva y liberta Y rompe las cadenas Perdona los pecados señor De aquellos que todavía No te han conocido Que todavía Aquellos que están pecando Padre amado Glorifícate Te resplandece el rostro Aquellos que son salvos señor Para que la gente pueda ver La gloria de Dios En nosotros Padre amado Glorifícate señor Sí señor Porque para siempre Es tu misericordia Padre amado En esta hora Te pedimos también Por los matrimonios Te pedimos por todos Los que están enfermos Te pedimos por todos Los que están en luchas En pruebas En situaciones señor Yo sé que tú estás ahí Padre amado Ayudando Tú estás como poderoso gigante Señor La guerra es tuya Padre amado Tú estás ahí señor Para ayudarnos Tú nos sostienes De tu mano derecha señor Y cuando pasemos Por la situación señor Ni la llama El de herar nosotros Porque tú estás con nosotros Señor Padre Yo te pido en esta hora Que tú Trabajes con la gente Señor Padre amado Padre amado Que tú bendiga A los del gobierno señor Para que puedan gobernar Este pueblo Estos pueblos señor Bajo tu dirección También te pedimos Por los que están delinquiendo Ayúdalos señor A dejar todo eso Ayúdalos Padre amado A levantarse señor Y botar las porquerías Señor Todo aquello Que el diablo Está usando Para corromperle Una humanidad Señor En el nombre poderoso De Jesús Sánalos del COVID Sí Padre amado Te lo pedimos señor Glorifícate De manera especial Sí Dios mío Te rogamos Y los que tienen cáncer También Y los que tienen diabetes Y los que tienen Diversas enfermedades Alzheimer Los que tienen autismo Los niños con autismo Y todo eso Los jóvenes con autismo Glorifícate señor Padre amado Para poder contar Las maravillas tuyas Seguir contando Las maravillas tuyas Porque son innumerables Señor Son innumerables Y tus maravillas Son nuevas Cada mañana señor No tenemos duda de eso Queremos ver Muchas cosas tuyas Padre amado Como tu sana Como tu se Para que la gente sepa Que hay un Dios sanador Que eso no es un mito Ni un libro Solamente señor Sino que esta es tu palabra Padre amado La que hace milagros señor En el nombre de Jesús Porque son espíritus Te damos toda la gloria Padre amado En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Gloria al señor Así que mire Hermanito dice Kelvin Cruz Dice 50 por la aplicación De parte de mi esposa Y mis dos hijos Dios le bendiga siempre Vamos a anotarlo por aquí Gloria al señor Así que bueno Vamos para adelante hermano Vamos a una pequeña pausa Vamos a un corto receso Regresamos rapidito Seguimos aquí en esta bendición tremenda Pastor Kenny Casillas Julio Ramos Este es el servidor por aquí Por Maranata Radio Ministry Una emisora que nace Del corazón de Dios Para suplir Tu necesidad Llévatelo Agradecido por todo Empezando el programa Están los niños ya servidos El pastor Samba Orando Orando la lengua sererco Por los niños Y este Está empezando El segundo comedor Maranata En la región de Cablac En la aldea Vengashnaude Aquí está Elizabeth Que es la responsable De este comedor En esta iglesia Aquí están los niños Están comiendo Como es su tradición 4, 5, 3 De un plato Aquí están comiendo Petit pois Guisados Guisantes Con pollo Y verduras Y le doy gracias Pues Al concilio De iglesias Maranata En Puerto Rico En Estados Unidos Al pastor Presidente Del concilio Héctor Delgado A todo aquel Que hace posible Que esta bendición Llegue a África Senegal De nuestra parte Le damos las gracias Porque Sabemos que Los programas Con los niños Impactan Las poblaciones La palabra de Dios Dice Que los niños Vengan a mi Porque de ellos El reino de los cielos Le vamos a estar enseñando Historias bíblicas Dentro del comedor Van a aprender A dar gracias a Dios Por los alimentos Van a aprender valores Porque esa es la intención De que vengan Y que La semilla Sea plantada En sus corazones Creyendo la promesa De que Cuando sean viejos No se apartarán Si los instruimos Cuando son niños Y oramos Porque se levanten aquí Predicadores Pastores Evangelistas Miembros de iglesia Obreros Aquí están Todos los hermanos De la iglesia Aparte de la iglesia De Engasnaude Caulac Ayudando Pastor Zamba Elizabeth Y bueno Aquí estamos Contentos Y agradecidos Con el concilio De iglesias Maranata Bueno Este es el comedor En Maranata En Caulac Se llama Caulac La región La aldea Se llama Engasnaude Es un poquito Difícil de pronunciar Pero Con el tiempo Lo van a llegar A pronunciar En los nombres De las aldeas Y todo eso Gracias hermanos Dios les bendiga Y Estamos Agradecidos Por la vida De ustedes Y agradecidos Por todo lo que hacen Dios les bendiga Desde el lunes 22 Al viernes 26 de marzo Maranata Estará de avanzada Para continuar La construcción De comedores Para niños En Nicaragua República Dominicana África Y varios países más Contamos Con tu mano generosa Para seguir expandiendo Esta misión Porque tuve hambre Y me distes de comer Tuve sed Y me distes de beber Fui forastero Y me recogiste Estuve desnudo Y me cubriste Enfermo Y me visitaste En la cárcel Y viniste a mí Entonces los justos Le responderán diciendo Señor Cuando te vimos hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo el rey Les dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hiciste A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí lo hiciste Desde el lunes 22 Al viernes 26 Maranata está de avanzada Por los menos afortunados Maranata Radio Ministro Una emisora Que nació en el corazón de Dios Para suplir la necesidad Bueno aquí estamos Empezando el programa Están los niños ya servidos El pastor Samba Orando Orando Porque cada mañana Dios tiene un nuevo despertar Para tu vida No te vayas Que regresamos con Héctor Julio y Ángel Aquí en tu programa favorito Un nuevo despertar Me dicen que hay una bella ciudad Allí yo quiero vivir En donde se tenga la felicidad Allí yo quiero vivir Jesús la masona nos va a preparar Allí yo quiero vivir En donde la muerte no puede llegar Allí yo quiero vivir 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 Espele a su cuerpo Asomate a gritar Allí yo quiero vivir Escrita la lucha En países de tierra Allí yo quiero vivir Allí lo que mora jamás morirá Allí yo quiero vivir En donde termina Con coja y afán Allí yo quiero vivir Y tú Allí yo quiero estar Y tú Allí yo quiero estar Y tú Allí me vuelvo a salir Y tú Allí yo quiero ir y tú Allí yo quiero andar y tú Allí yo quiero ir 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 y tú Hermanos, pronto nos vamos con Cristo Cuando suene la tinta Asegurado Me dice que hay una belleza y tú Allí yo quiero ir y tú Allí yo quiero ir y tú Allí yo quiero ir y tú Jesús la mansión es lo que va a preparar Allí yo quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Allí yo quiero ir y tú 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 Y cuando la ve que la noche se siente Allí yo quiero ir y tú Andarse la vela para esa mansión Allí yo quiero ir y tú Y cuando coronen a Cristo también Allí yo quiero él y tú Allí yo quiero estar y tú Allí yo quiero él y tú Allí me voy a salir y tú Allí yo quiero él y tú Allí yo quiero andar y tú Allí yo quiero él y tú Allí yo quiero él y tú Me dicen que hay una bella ciudad Allí yo quiero vivir En donde se tenga la felicidad Allí yo quiero vivir Jesús, las maciones nos va a preparar Allí yo quiero ir y tú Allí yo quiero ir y tú Le damos las gracias por el respaldo Esperando que sigamos hacia adelante Vamos por más, amén Porque realmente hermano Necesitamos seguir predicando la palabra En tiempo y fuera de tiempo Porque se acercan los tiempos Donde no quedarán sufrir la sana doctrina Sino que seguirán apartando el oído de la verdad Así que usted siga respaldando a Maranata Siga, gloria al Señor, sintonizando Cada día, gloria al Señor La predicación de la palabra del Señor Para que se siga nutriendo de la palabra Y siga creciendo en el Señor Así que de parte de la gerencia de Maranata Radio Ministri Le felicitamos Le damos gracias La victoria es suya también Y por eso le felicito a cada uno de ustedes Por haber mantenido esa fidelidad A esta emisora Para seguir transmitiendo la palabra del Señor Que yo sé que ha hecho tanto bien A tanta gente linda, hermosa del Señor Que nos escucha día tras día A través de Maranata Radio Ministri Así que Dios te bendiga hermanito Dios te bendiga hermanita Shalom, Dios te guarde Maranata Radio Ministri Supliendo tu necesidad Maranata Radio Ministri Maranata Radio Ministri Maranata Radio Ministri Con gozo también yo iré A donde mi Dios me llame Con gozo también yo iré Si me llama la cestina Te voy a glorificar Pues las rosas son hermosas Entre las cestinas están Pues las rosas son hermosas Entre las cestinas están El hombre que tiene a Cristo Vive su vida feliz El hombre que tiene a Cristo Vive su vida feliz Mi Cristo le imparte gozo Soluciona todo amar Y también le da una vida Que nadie le puede dar Y también le da una vida Que nadie le puede dar Si mi Cristo te da una vida Y nadie te puede dar Si mi Cristo te da una vida Y nadie te puede dar Soluciona tus problemas Y nadie te puede dar Buena cura para tu mal Y nadie te puede dar Si mi Cristo te da una vida Y nadie te puede dar Si mi Cristo te da una vida Y nadie te puede dar Soluciona tus problemas Y nadie te puede dar Buena cura para tu mal Y nadie te puede dar Nadie se lo puede dar Nadie se lo puede dar Nadie se lo puede dar Nadie te lo puede dar No me encontraba perdido y Cristo me rescató No me encontraba perdido y Cristo me rescató Y me dio una nueva vida y cura para mi mar Y también te da una vida que nadie te puede dar Y también te da una vida que nadie te puede dar Si mi Cristo te da una vida y nadie te puede dar Si mi Cristo te da una vida y nadie te puede dar Solución a mis problemas y nadie te puede dar Buena cura para mi mar Que nadie te puede dar Nadie te la 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 puede dar Despierta cuando duermes, Cristo viene por ti Desde el lunes 22 al viernes 26 de marzo Maranata estará de avanzada Para continuar la construcción de comedores para niños En Nicaragua, República Dominicana, África y varios países más Contamos con tu mano generosa para seguir expandiendo esta misión Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero y me recogiste Estuve desnudo y me cubriste Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos O sediento y te dimos de beber Y cuando te vimos forastero y te recogimos O desnudo y te cubrimos O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti Y respondiendo el rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hiciste A uno de estos mis hermanos más pequeños A mí lo hiciste Desde el lunes 22 al viernes 26 Maranata está levantada Por los menos afortunados Maranata, radio y ministra Una misión que nació en el corazón de Dios Para suplir la necesidad ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Quién es el que te salva? Cristo es el que te salva ¿Quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Nos gozamos de esta bendición linda De esta bendición preciosa En esta maravillosa mañana De poder continuar en este enfoque hermano De poder continuar Con este enfoque Con esta bendición De poder seguir siendo De bendición Donde está la necesidad Amén hermano Y el enfoque Ya usted sabe que África, Guatemala, República Dominicana Nicaragua Así que vamos con todo Amén Y gracias a los hermanos Por decir presente En esta bendición preciosa Juntamente con nosotros Así que para esta mañana Amén Amén Hemos separado al Pastor Kenny Casillas Para que nos acompañe En este horario Un nuevo despertar Y nos gozamos Y nos gozamos de que pueda estar Con nosotros acá El cartero Dígame Pastor ¿Qué está pasando? Ape, preparame un corito Preparame un corito Joel Preparame un corito Vamos Que el Pastor Quiere tocar Las maracas Yo no sé Si él pueda Igualar El compás Yo voy a piñar Piñate en una Piñate en una dimensión tremenda Eso vale Eso vale Bájate mucho los audífonos Ahora yo Oíste Oíste Ay, ay, santo Ahí, ahí, ahí Ahí Háblame ahora Julito Ahora Gloria a Dios Ahora te noto más cerca Julio Ahora te noto más cerca Pensé que me estabas hablando De allá de la panadería Sí No, no Estamos aquí Estamos aquí Estamos cerca Gloria al Señor Estamos listos Ahí Jorge tiene que haber escogido uno Joel Joel, no Joel, por favor Cógeme el gozo de mi señor No, no No, no Cogemos uno suavecito Joel Caboza Hace tiempo Que yo no me sentaba aquí Cógeme el gozo de mi señor El jardín Pero yo, pero Vaya, yo Pastor Kenny ¿Usted le hizo algo, Joel? Eso era para bajar Como 70 libras No, no, no No, no Usted no iba a terminar Ese coro Con esas maracas No, de aquí Para vivir al sobo El gozo de mi señor El jardín Tú sabes Uno que el pastor Se goce ahí Gloria al Señor Mire Marco Casio El de las piernas Escultura Eso Ay, ay, ay Vamos arriba Pastor En la maraca El pastor Kenny Casillas El caldero Puede llamar así 204 133 136 136 136 136 136 136 136 136 146 146 146 146 Porque mi Jesús Es maravilloso Porque mi Jesús Es maravilloso Yo tengo un jardín Y en mi muerte hay gozo Yo tengo un jardín Y en mi muerte hay gozo Porque mi Jesús Es maravilloso Porque mi Jesús Es maravilloso Ese jardinero Que lleno este gozo Ese jardinero Que en mi muerte hay gozo La voz, la voz, la voz Yo en la voz Es maravilloso Se llama Jesús Es maravilloso Yo tengo un jardín Y en mi muerte hay gozo Yo tengo un jardín Y en mi muerte hay gozo Porque mi Jesús Es maravilloso Porque mi Jesús Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Yo soy el que se toca el maraca Yo soy el maestro Ahora yo soy el maestro del maraca Usted era alumno Aleluya El maestro de inglés lo saludamos Gloria a Dios En mi huerto hay gozo Yo tengo un jardín En mi huerto hay gozo Porque mi Jesús Porque Jesús es maravilloso Que se deja el dinero Que se deja el dinero Que se deja el dinero Se llama Jesús Es maravilloso Se llama Jesús Es maravilloso Por eso me amo Es maravilloso Eso es, eso es Es maravilloso Cristo no me deja Es maravilloso Ese sí es precioso Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Aleluya Está concentrado Si canta no puede tocar Ahora sí Pastor Kelly Palabras de salud Dios le bendiga Dios le bendiga Ese pueblo maratanero Hace tiempo que no tocado Las maracas Dios bendiga Ese pueblo maratanero Gloria al Señor Nos alegramos Déjeme respirar Gloria a Dios Ahí con calma Con calma Bebe un poquito de agua Bebe un poquito de agua Baja las revoluciones Baja las revoluciones Aleluya Como las escaleras Y ahora ese piso ahí Pinzado de blanco No tiene que venir así Tapándose los ojos Oye saludamos a Helen Helen Peguero Que envía 10 dólares Gloria al Señor Amén Aquí tenemos la aportación De Wanda Luz Cruz Esta es la mamá De nuestra hermana Leslie Molina Eso Amén Envió 25 dólares Que bueno Y el lunes nos comprometimos En traerle una ayuda De parte de la iglesia 150 dólares Gracias También verdad Pues lo prometido Está aquí Gloria al Señor Amén Amén Y verdad Pues mi hermano Que carnal Gloria al Señor Cristo viene Amén Samido 500 dólares Que bueno Samido Una persona generosa Por la tarde Los fuera a buscar Gloria a Dios Se envían por Usted sabe Así que verdad Que bueno Que bueno hermano Y no es lo mismo Usted ver Sus hijos Verdad Pues ir a su La cena A su nevera Eso es así Este Abrir allí Comer lo que A ellos les gusta Y ver este video Que lo que hay Hay que compartirlo Por tradición En la En la tribu Amén Donde estos niños Pertenecen Verdad Pues reunirse todos No hay ni siquiera Una silla hermano Eso es lo que marca uno Y pues le toca a uno El corazón No hay siquiera Una sillita Para sentarse En una mesa Lo que ingieren Tienen que sentarse En el suelo Y yo creo que el señor Con las manos Agarrarlo con la mano Echárselo a la boca Este Y yo creo que Si usted No se sensibiliza Con esto hermano De verdad que usted Tiene que nacer de nuevo Eso Porque realmente Es algo que impacta Dios bendiga Este hermano Misionero Gloria al señor Si África fuera Cerca Para uno tomar Un Así es Un barco Yo creo que nosotros No estuviéramos Ni aquí sentados Pues yo sé Cuál es el sentir De Maranata Y del pastor Lestor Delgado Estuviéramos Todo el tiempo Haciendo programas Allá Desde África Del señor Y Y Impactando La vida De estos niños Y sabe que me impacta Hermano ángel Hermano julio Que el pastor decía Aquí hay pastores sentados Aquí hay evangelistas sentados Esos niños Amén Que a veces usted piensa Que es el plato De De alimentos Pero se le está dando Una palabra Una enseñanza Amén Y el hermano En el video dice Lo que dice la palabra Instruye al niño En su carrera Y cuando fuere viejo No se apartará de él Amén Y eso De ahí es que se comienza A sembrar Se siembra ahí Desde niño Desde niño Cuando usted viene A abrir los ojos Quizás usted no lo ve Con sus ojos Pero sus hijos Cuando usted parte Que oró Y ayunó Y entonces Allá cuando usted parte Es que el señor Ahora es el tiempo De salvar a este muchacho Y hace cosas Que a lo mejor Usted jamás lo va a ver Pero si le pide al señor Que haga algo Con sus hijos Yo creo que No estar aquí sería ¿Verdad? Pues ¿Verdad? Pues No sé ni qué decir Yo creo que Estar comprometido Con estar aquí Y decirle a usted Colabore Sea parte No tiene que dar Un montón De lo necesario Que el señor Se encarga De lo que usted Provea Quizás usted Piense que sea poco Pero el señor Eso lo multiplica Y lo hace mucho Mucho hermano Mucho Y yo Como le digo A los hermanos En el programa De rodillas con el pueblo Yo espero que la cuota Del grupo De hermanos Que siempre está Sintonizando El programa Amén Se haga presente Y así hay hermanos Que no los han hecho saber Wanda Cruz Es la mamá De hermana Leslie Y esta hermana Yo le digo Hermana Por fe Y así lo es En el nombre de Jesús Ella verdad Pues Está cuidando A su mamá Encamada No puede llegar A un templo Pero sabe que Con estadita maranata Desde temprano Amén Luego sigue con los muchachos Me la encontré Una vez en una En una tienda De esas mega Que hay ahí en Canó Para no mencionar Porque no No han enviado Una para acá Gloria al señor No la mencionamos Pero me la encontré Por una de las góndolas Y tenía el celular Mira ahí Julio Y este Y Angelito Mire pastor Que bueno Mira aquí estoy conectado Y con los audífonos Haciendo compras Igual Sandrinelli Que es loca Con Angelito Se lo dije a Angelito Fuera del aire Que Sandrinelli Es una de las jóvenes De nuestra congregación Dios te bendiga Sandrita Dios te bendiga Mucho Que ella Ella La mamá Me viene a decir El domingo Mire pastor Ella coge clases Virtual En la escuela Y al lado Tiene a Angelito Y ella se ríe mucho Con Angelito Y pero como Tú te puedes concentrar Viendo Eso es Escuchando la maestra Es una habilidad Es una habilidad Que ella va desarrollando Eso no lo entiende todo el mundo Tú la tienes Esa habilidad Esa dimensión En la que se halla ella No lo entiende todo el mundo En este oído La tiene En el salón Tiene una en el salón Y otra en Maranata Julito Ay santo Así que saludamos A Sandrinelli Que bueno Yo la bendiga mucho El saludo a Angelito Es que uno piensa Es que uno piensa que está Ministrándole a los adultos Nada más Y ahí están Ahí están los niños Hermano Ahí están los niños Porque es que mire pastor Cuando nosotros miramos A veces la gente Mire hermano La Biblia Rige tanto al adulto Como al niño Y edifica al joven Hermano Lo que tenemos que pedirle Sabiduría a Dios Cómo lo hacemos Cómo le llegamos Cómo hablamos Y en esa manera Pues nosotros Aquí Pastor Kenny Si hay alguien que conoce Nuestra forma de ser Y demás Pastor Kenny Que somos transparentes Y honestos Y procuramos ser Nosotros mismos Hermano Y eso es bonito Que se comparte De esa manera Porque a veces Tú tienes una impresión De una persona Y cuando tú tratas Con ella Dices Ay santo Y como que Como que esto no cuadra Con el que yo veo Por televisión O veo por las plataformas Como que es una cosa Aquí otra allá Entonces El ser transparente Y el ser honesto Y usted ser uno mismo Pues eso Como que La gente se logra Identificar con eso Hermano Porque dice Vina fíjate Igual que yo Es un humano Es un humano Palpa Amén Mira se ríe Se ríe Se ríe Mira se ríe Oye mira Tiene dentadura Yo pensaba que era mellado Porque son Que tú dices Ni pellizcate Sacándolo Saca la dentadura Apacial Entonces tú ves Que proyecta Un evangelio Que es como tan difícil Tan Tan irreal Hermano Y yo creo que eso Eso es algo hermano Que Que ha distanciado La gente Y le hacemos un daño Tremendo a los jóvenes Hermano En ese sentido Le hacemos un daño Tremendo a los jóvenes Cuando el evangelio De Jesucristo Es una bendición Miren No hay una bendición Más grande Que tener una Una juventud En el señor Hermano Amén Usted dedicarle Su juventud Al señor Y usted Con esa fuerza Usted va a hacerle El empuje Del pastor El empuje De la De De ¿Cómo se llama esto? De la congregación De la congregación Que si los caballeros Que si las damas Nosotros teníamos una Una joven en la iglesia Elizabeth Que cuando hablábamos De actividad Elizabeth estaba ahí Para la Para la Para la La actividad que fuera Fuera de niños Fuera de adultos Dami caballeros La sociedad que fuera Esa joven estaba involucrada Hermano Y de eso se trata Hermano De eso se trata Ahora es la misma Biblia La que se sigue predicando Claro Pero en la manera como Trabajamos con los jóvenes Pues hay que pedirle Dirección al señor De cómo Verdad Bregamos con eso Y nos gozamos De que Sandrita esté ahí Y que igual que ella Hay un montón de jóvenes Que están conectados ahí Para nosotros De mucho gozo Mucha alegría Amén hermano Y de eso se trata Porque realmente Hay gente que piensa Que el evangelio Es monótono El evangelio Es un gozo Es uno aprender A disfrutárselo Sin Sin Este Chabacanería Con respeto Ni doble sentido Sin doble sentido Que bueno Es uno salir Sin Uno sentir Una herida En el corazón Porque Ah lo dijo por mi Mira de la manera O sea Como Como Tan normal Como Lo que uno Lo que es uno Porque es que en el cielo Tú no vas a estar En un cielo Para los Ajá Tener el cielo Exclusivo Para los Los que están allá Los ricos Los pobres Los clase media O los que son De esta manera Y los que son De esta otra Todos vamos a estar Reunidos allí Un día Un día Allá no va a haber Mascarilla Allí no va a haber Ay santo Ni alcohol Ni alcohol Ni alcohol Un baño de alcohol Chacho De aquí salgo Y olvídese Pastor Kenny Digo Ese alcohol No me despinta el pelo Chacho Me pregunto Ese alcohol No despinta el pelo No hace que el pastor Termine el programa rubio Rubito Rubito ¿Qué le pasa al pastor Que se está Estiñendo Y no me lo pinto Sabes Por si acaso Dile vecino Usted ve canas aquí ¿Verdad? Aleluya Vecino Usted ve canas aquí Sí Se ven las canas Así que nada Que ver con Saludamos a mi esposa Juanita Quintero Importante Gloria al señor Saludamos a Kenny Luis que mañana Eso Está de cumpleaños ¿Cuántos cumple Kenny Luis? Dieciocho Dieciocho Kenny Luis Dieciocho Gloria al señor Está poniendo Viejo Está grande ya Sí Eso es Dieciocho Que bendición Tremenda Así que damos Gracias al señor Por ese chico Es un niño Muy bueno Ayuda mucho A su mamá Ayuda más que el papá Ay santo Más que el papá Siempre está ahí pendiente Este Lo que necesita Hay veces que yo me pongo Lucido a hacerle maldad De a Juanita Y el hombre está siempre De parte Y él sabe como Como disparado Cuando le dice Que llega al lado mío En cuestión del segundo Y dice ¿Qué te pasa? Ay santo ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que te pasa? Ay Déjame ir tranquila Y ya Rayos Ya yo tengo un hombre Al lado mío Que me puede en cualquier momento Ponerle cintura Ustedes no Ustedes no saben Lo que se siente No, no, no Porque tú tienes dos nenas Y tú tienes dos nenas Ay santo Así es que Lo siento por Lesslie Lo siento por Mario ¿Verdad? Pero Juanita Sí, pero Lesslie ya mismo Lesslie ya mismo Bodyguard Hay que mover un rabito Por ahí Yo creo que el helicóptero No te iba a dar pa' tanto Así que Amén amado ¿Verdad? Que nos gozamos Tanto tiempo hace Que no estábamos juntos Aquí Amén Y para mí Es un gozo El poder estar Con nuestros hermanos Y más Amén En esto Que nos une En este maratón Hermano Y le diré Señor Y ahorita Mientras los hermanos Estaban en el programa En la parte del devocional Estábamos allí sentados Y mirábamos La viuda que dio Todo lo que tenía Hermano Y créanme Que muchas veces ¿Verdad? Pues nosotros no pensamos O estamos meditando Y nos sentimos Hasta cierta manera Este Ah, pero es que es tan poquito Y que dio testimonio De esta mujer Fue el Señor Esa mujer dio Todo lo que tenía Todo lo que tenía Y cuando hablamos De dar hermano Tenemos que dar Gloria al Señor Para siempre Con el corazón Como que es para el Señor Amén Así es que Instamos A esos hermanos Después del gozo La alegría Los emojis Riendo Eso es Ahora queremos Que los emojis Cambien Gloria al Señor Amén A cuanto usted Amén Va a aportar Yo sé que hay muchos hermanos Que ya lo han hecho Gloria al Señor Por acá Amén Nosotros estamos en YouTube En Facebook Gloria al Señor Que también usted puede Enviar su aportación Porque de eso se trata Hermano ¿Usted es feliz? Amén Haga a otros felices Gloria al Señor Para siempre Hagamos a otros felices Enviando nuestra aportación Gloria al Señor Enviando la ayuda Amén A estos hermanos Que yo sé que Gloria al Señor Cuando Maranata Se dispone a hacer esto Hermano Es porque a saciedad Se ha investigado Se sabe Que la necesidad Es apremiante Amén Por eso que Cuando usted escuche Que en Maranata Hay un Hay un maratón Hermano Es porque hay una necesidad Que no se puede cubrir Por nosotros solos Amén Sino que necesitamos De su ayuda Cuando termine el viernes Eso es Volvemos a la normalidad Eso es No se vuelve Gloria al Señor ¿Verdad? No se sigue pellizcando Y decirte Mira No, no Ya usted Hice un compromiso Con el Señor Y mira Angelito y Julio Que lindo es cuando El Señor Te pone En el corazón Porque cuando Es el Señor Tú sabes Ese compromiso Que hiciste con Dios Y mira como es Eso es Se te puede olvidar Un momento dado Pero el Señor Te lo va a recordar El Señor te va a decir Acuérdate Que es tanto Lo que vas a enviar Y así Así Basto Como testimonio De eso Así Hay gente Que me ha llamado Y a mí me da Es hasta pena Me dice Hay hermanos Que yo tenía Y con ese pesar Te dice Y hay hermanos Perdón Que me atrasé En eso Que me comprometí Y dice No hermanos No se preocupe Pero que uno Ve ese sentir Que ellos saben Que ese compromiso No fue con Maranata Fue que lo hice Con Dios Con el Señor Comprometí Con el Señor Así que gracias Ese pueblo maratanero Que está comprometido Con Dios Yo creo que Yo lo Es la guarda de relación Hermano Y lo identifico Con esa iglesia Que espera El sonar de la trompeta Hermano Que procura Vivir a esa altura De tal manera Que en un momento dado Sabemos que Que nos vamos de aquí Por eso es que vivimos En cierta manera Tan desprendidos De lo que De lo que podemos Quizás percibir Porque sabemos Que hay algo Que hay algo superior Amén hermano Y mira como es este asunto Ángel Y hermano Julio Esto es un asunto Que cuando es el Señor Por eso es que Yo siempre he dicho Y siempre creo Que la obra del Señor No la sostienen los hombres La sostiene Él Amén Amén Porque Nosotros tenemos una hermana Que ¿Verdad? Gloria al Señor Mira aquí me dice una hermana Déjeme primero leer Que hemos tenido Amén Amén Anabel Durán Tengo por ahí A J. Cruz Que dice Envío 120 Por la aplicación Tengo a Kevin El Peguero 10 Ok Y tengo a Kevin Figueroa De Milwaukee Con 20 Gloria al Señor Y por aquí Vi a alguien más María Figueroa 40 Gloria al Señor A la hermana Que usted sabe De quién le estoy hablando Que me lo está enviando Por WhatsApp Ok Lo hago Lo hago Anónimo La dejo anónima Porque me está escribiendo Amén Amén Pero ella dice aquí Que va a enviar 500 dólares Gloria a Dios Y 500 dólares más Gloria a Dios Que bueno Esa es la gente Que Mira hermano Si antes Antes usted gastaba Julio ¿Cuánto tú gastabas En ropa para ti? No, no Para la vanidad De tu cuerpo No, y vamos a hacer Un caballo Para comprar Que vamos a una fiesta Tú compras una caja Yo este Una botella Una bobería Así es Mira Luis Orengo La familia Orengo Con 100 dólares Gracias Luisito Dios te bendiga mucho Anote ahí Que no son 500 Nada Son 550 De parte de la familia De esta dama Gracias La voy a dejar anónimo Porque me envió un audio Que no sé si Si es pidiendo Esa privacidad Pero vamos a dejarle En anónimo Este 550 Está enviando Esta dama Amén Tengo a Yesenia Que nos deja saber Por aquí Que Ramonita Torres Ha hecho una Una aportación 50 para Maranata Y 50 para África Amén hermano Gracias hermana Por esa bendición Tremenda Vamos a ver Ahí Ese 110 Lo anotaron Por la aplicación Dios le bendiga Hermano Aquí en YouTube Ok Ok Siento Ese Si El de abajo Para todos Roberto Ok Roberto de Jesús 20 Amén Gloria al Señor Amén Si No te hicieron falta No Dijiste 110 Y son 120 120 Es abajo Que dice Julio Cuanto dice abajo Que se está riendo De mi Dice 20 Dice 20 Mira tu eres del grupo De los espejuelos Donde están los 110 ahí Son 120 Dije 110 Yo lo pasé por alto Y usted se para De frente a mi No está bien Pero es ayudando Mira de aquí De aquí Mira de aquí A Don Nico De aquí a Don Nico Yo veo Ahora mismo Mira el de arriba Sergio Lucena Eso es 100 dólares Pues entonces Ok Dejando que usted participe No está por eso Estamos aquí Para participar Con los 100 Con los 10 Que yo dije Con los 10 Es que Es que Es que Mira hermano Sandrineli Es como es Ángel Ve De verdad que esto es El Señor Gloria al Señor Gracias a todos hermanos Que siguen Colaborando Por favor Ok Te amamos Jesús Gloria Gloria al Señor Sigue escribiéndonos ahí Que queremos Para el Pastor Siga compartiendo Nombrarnos eso Mira Pastor Eliecel ahí Eliecel Eliecel Y Ailín Colón Ok Dice que son 50 Por el P.O. Box Eso es Amén Gracias hermano Eliecel El hermana Ailín El Señor Le multiplique Amén Gloria al Señor Para siempre Por ahí está Janis Janis Calderón Dice por ahí Good morning Angelito Julito Yen B.M. Y 150 Márcame Pago Gloria al Señor Gloria al Señor Mire amado Y lo lindo de esto En lo que estaba hablando ahorita Que cuando es el Señor Mira hermano El Señor sigue ahí Como la gota encima de la piedra Envía lo que te puso en el corazón Sí, sí Señor Y a veces Mira hermano A veces que los hermanos Empiezan en una Ansiedad Porque tienen ahí Que cumplir con lo que el Señor Le puso en el corazón Si fueron cinco hermano Con eso Te ministra el Señor ¿Sabe qué te enseña eso a ti? Que tú estás en la noticia del Señor Quizás tú no lo piensas Pero tú estás en la noticia del Señor ¿Para qué? Para que seas colaborador de su obra Hay veces que a lo mejor Tú no serás el predicador Que te sientes en el micrófono de Maranata Pero vas a ser el colaborador Que Dios va a tocar Para llegar a otros Entonces Nosotros no podemos ver La viña del Señor Nada más Como un micrófono Y una cámara La viña del Señor Mire mi hermano Necesita Los que aportan Porque él es el dueño Del oro De la plata Y tú saliste Del vientre de tu madre Desnudo Y desnudo Volverás allá No te vas a llevar nada Ayer A Welly Le enviaron una Gloria al Señor Un mensaje Creo que fue a Welly Que escuché a Joel Que lo dijo De una persona Que enviaba cuatro mil Pues tan importante Es el de cuatro mil Como el de cinco Como el de dos Como el de un dólar Porque hermano Porque esto no se trata De 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 tu cantidad Es tu valor No La obediencia Que tú Amén Haces al Señor Y tienes del Señor Cuando el Señor Pone en tu corazón algo Y lo hemos experimentado Hermano Ni te Ni Sabes Ni Te pone el Señor La cantidad Exacta Y como yo digo Dios no te va a dar Para malgastar Dios te va a dar Para suplir La necesidad De otro Y yo creo que Es lindo Poder ver a un pueblo Desprenderse Amén De lo que el Señor Le ha dado Amén Y bendecir a otro Y bendecir a otra Yo no fui a A donde están Los hermanos allá Que ustedes fueron A Nicaragua Pero yo Yo no fui presencialmente Pero la aportación Que colaboramos Probablemente Compraron Las varillas El zinc La pintura El cemento La comida Que se ingirió allí Exacto Hermano Que esto no es cuestión Nada más De que De que nosotros Este Veamos en el bloque Este bloque Que lo puso Kenny Casillas No 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 es ese El fin No Este plato De arroz Lo compré Yo No Es que Es que Allá Los administradores De esa bendición Que usted aporta Van a ser gente De la misma manera Que Dios Es dirigiéndole a usted A que usted aporte Asimismo Ellos van a ser Dirigidos por el Señor A no malgastar Lo que el Señor Está haciendo Como provisión Para ellos ¿Entiende? Y eso lo hace el Señor Así que Esperamos en el Señor Hermano Que usted entienda Esta gran realidad Gloria al Señor De lo que Maranata Radio Ministri Sigue haciendo Para bendecir Estos niños Para bendecir Estas comunidades Y que lindo sería Que el Señor Nos permitiera un día Ir a África Y verlo con nuestros Propios ojos Gloria al Señor Para siempre Tendríamos que andar Tendríamos que andar Con el domador de leones Sí, yo Ese es uno de los Títulos nuevos de él Para que él Allá dé con el látigo No al león Sino en el piso Y el león ya sabe Siéntate Siéntate No te comas angelito Porque si te come angelito Te va a subir el estrés Te sube el estrés A ver si tiene bigote Ah, no, no tiene Ah, en la foto de la voz Es que tengo tanta Tengo tanta guardada El de la foto Del bigote Ayer Pastor, ya empezó de nuevo Mira Juanita Ya empezó de nuevo Eso es lo que pasa Saludamos a Víctor Barrios Que está cumpliendo años Hoy le felicitamos Dios te bendiga Víctor Barrios Que está cumpliendo años El día de hoy Hay un anónimo Que te felicita Ok papá Dios te bendiga mucho Mira angelito Está por ahí Sara y confe Eso Sara y confesor Ponen 150 dólares Que bueno Que bueno Mira aquí hay un hermano Hermano Que me dice pastor Dios le bendiga Amado ¿Cómo puedo enviar 50? Puede enviarlo a través de la aplicación A través de la aplicación de Maranata Correcto Usted baja la aplicación Si su teléfono es inteligente Baja la aplicación Este Y en el área donde está la plantita Que dice ofrenda Ahí usted puede darle O lo puede hacer a través del P.O.Boss también Que es el P.O.Boss 3305 Río Grande Puerto Rico 00745 Lo puede hacer así también O lo puede hacer también Amén A través del correo Que esa es una A través de la aplicación Que esa es la otra Y a través también Gloria al Señor Para siempre Se me queda una ATH móvil Es el 787-564-4103 Ese es el número de ATH móvil Amén Para que así pueda enviar su aportación Déjeme ver si puedo grabar esto aquí Mira pastor Kenny Dice Edward Irizarry Dice pastor Casillas Dios te bendiga Voy a aportar 100 No sé cómo Ay santo Bueno Edward Conforme ver a lo que está hablando El pastor Kenny P.O.Boss ATH móvil O a través de la aplicación De Maranata Esa es la manera más fácil De cómo hacerlo Yo creo que a través de la aplicación Es bien fácil Ok Odell Pérez También está conectado Por ahí Dice El tal San Boricua Ay santo Ese soy yo Ese es Ese es Ese es Conteste Cien Ese soy yo Presente Ese soy yo Bueno pastor Vamos a ir entrando en el tema Amén que sí A la mitad es el tema del mensaje A la mitad A la mitad Gloria al Señor Así que Vamos a compartir ahí Lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor Kenny Amén Para con todos y cada uno de nosotros Para que sea de bendición Amén Ese es el pastor más chicote A mí me dice el pastor Llorón Y ahí es el pastor Besón Que le dice yo Así que Debe estar riendo Hace un beso para usted pastor Gloria al Señor Por aquí Joel Mercado me dice Dios le bendiga Acabo de enviar 50 dólares Que bueno Desde New Heaven Conérico Siembra las semillas Gracias Y sigan adelante Gloria al Señor Amén Que bueno Amén Por ahí está nuestra hermana Margarita Amato Ya estoy en casa Todo salió bien Que bueno Que bueno Margarita Dios te bendiga mucho Amén Aquí me dicen No me da la opción Déjeme ver Yo bendiga Luisito Borengo Que dice que no puede ir con los pasos Pero va con los pasos Eso es Eso es Gloria al Señor Mira tengo por acá A José Maizonet Pastor que envía 100 dólares Tengo por acá Raúl Vega Que es comedor para niños 25 Tengo a Jorge Él es Sepín Castro Dice 10 dólares Ahí van William Núñez 20 dólares Que bueno Ahí están los hermanos Dígame usted pastor Amén pastor No me da la opción De escribir Pro comedores Solo ofrenda Sí hermano Es Todo lo que entre Por la aplicación Todo va a ir dirigido A ese propósito No hay nada Que se vaya a dirigir A otro propósito Todo lo que entre Por la aplicación Va a ir dirigido Aunque no le da la opción A usted De escribir De escribir El enfoque es República Dominicana Guatemala África Y Nicaragua Amén Amén Si hubiera algún otro país Que se une Se lo estaríamos mencionando Y usted sabe Que se le va a estar enviando Somos nosotros Quienes quedamos en deuda Con Con todo ese pueblo De mostrarle Verdad Como Verdad Como bien nos distingue Mostrarle En que se invirtió Y lo que se hizo Con el dinero Y las ayudas Que llegaron a África Y los recursos Que llegaron a Guatemala Y a Nicaragua Ya estaremos Ya nos sentaremos A llorar un rato Cuando Claro que sí Cuando veamos Esa dinámica bonita Hermano Que eso es algo Que nos llena De mucha satisfacción Amén Así que Gracias a los hermanos Que siguen aportando Que siguen colaborando Amén Que sí Kevin Citron 50 por la aplicación Tengo a Iris Del Rosario Dice mi ofrenda Por la aplicación 20 Gracias Iris Y Dios te bendiga mucho Tania Márquez Dice hola Mi esposo Amado de la Torre Ayer transfirió 30 por la aplicación Que bueno Gracias 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 a todos Mis hermanos Dice ahí Dios le bendiga Ayer envié 50 dólares Y creo que Dios puso En mi corazón Que enviara 100 dólares Y hoy envié La otra mitad Que bueno Que son 50 dólares Gracias hermano Michael Gloria al señor Pastor Adenis Bodón Dios le bendiga 50 dólares Por la aplicación Que bueno Santiago Luna Dice por ahí Envié 30 Delante Dólares Perdón Por ATH móvil Amén Gloria al señor Que bueno Que lindo Así que bueno Vamos para adelante hermano Con la ayuda del señor Vamos a ir entrando En el tema Que el pastor Que Dios ha puesto En el corazón Del pastor Kenny Para así Que sigamos En esta bendición Tremenda Y usted sabe que Al finalizar Pues vamos de nuevo Con esta bendición Yo en el mercado Yo en el mercado Apuntale 25 Apuntale 25 a Alex Rivera Angelito Amén Gloria al señor Para siempre Capítulo 5 versículo 20 en adelante Amén Ya lo tenemos Amén Gloria al señor Mire como dice La poderosa palabra Del señor A la gloria Del padre Del hijo Y del espíritu Santo De Dios Amén Entonces Jesse Criado de Eliseo El varón de Dios Dijo Entre sí He aquí Mi señor Estolvó A este sirio Namán No tomando De su mano Las cosas Que habían traído Había traído Vive Jehová Que correré yo Tras él Y tomaré de él Alguna cosa Y siguió Jesse A Namán Y cuando vio Namán Que venía Corriendo Tras él Se bajó Del carro Para recibirle Y dijo Va todo bien Y él dijo Bien Mi señor Me envía A decirte Que aquí He aquí Vinieron a mí En esta hora Del monte De Efraín Dos jóvenes De los hijos De los profetas Que te ruego Que les des Un talento De plata Y dos vestidos Nuevos Gloria al Señor Para siempre Amado Dios Y Padre Celestial Dios de amor Dios de infinita misericordia Gracias Señor te damos gracias Por esta tu palabra Le pedimos a su santo espíritu Que nos dé la correcta Interpretación De esta palabra Y esta palabra Edifique La vida De cada uno De nosotros Y de nuestros hermanos Glorifica Tu poder Para la gloria De tu nombre En el nombre De Jesús Amén Amén Gloria al Señor Mire amado Y quizás usted Se preguntará A la mitad Bueno Cuando hablamos De De espiritualidad Tenemos que hablar De llenura Tenemos que hablar Gloria al Señor De De estar Como decía el salmista Mi copa Está rebosando Y yo Esta madrugada Verdad De esos momentos Que usted Entre dormir Y despierto Verdad Está en la cama Vino Yoelito Tenemos un corrito Ahí Gloria al Señor Vino A mi mente Ese pensamiento A la mitad Porque hay gente Mis amados Que su vida espiritual Cuando está Amén En momentos dados Verdad Porque Eliseo Era siervo De Perdón Y ese Era siervo De Eliseo Y uno ve ahí Amén Un hombre espiritual Un hombre lleno De la presencia Del Señor Que asumimos Que quien está A su lado Tiene que andar De la misma manera O caminar Amén Aprendiendo De la mano De ese maestro Y cuando Le ministraba El Señor Gloria al Señor Acerca de esto Era con el propósito De que nosotros Tuviésemos cuidado De nuestro andar Porque nuestro andar Se puede ver en un momento Dado en gloria Como los momentos Antes de esta lectura Donde Donde Namán Fue sanado Fue hecho un portento Fue hecho un milagro Pero usted ve que en la misma trayectoria Del versículo Del versículo Del capítulo Vemos a Jesse Adoptar una Amén Una conducta Gloria al Señor Aleluya Como quien dice Déjame irme Escondidito Déjame irme Amén A la mitad Gloria al Señor Déjame irme Gloria al Señor Para siempre Amén Con una Dinámica Gloria al Señor De secretividad Y hay gente Mis amados hermanos Que Su conducta Gloria al Señor Cuando no esté el líder Amén Comienzan a bajar Su grado de espiritualidad Y comienzan Gloria al Señor A descender A tener Aleluya Una conducta De comenzar a hacer cosas Que van contrarias A lo que es la espiritualidad Como cuáles Pastor Usar la mentira Porque mire Jesse se atrevió A decir Que a su Señor Le habían venido Dos jóvenes De camino Eso es una mentira Entonces Cuánta gente Cristiana No nos hemos encontrado Que su grado espiritual Cuando están Al lado del líder O en el templo Usted los ve Que pueden virar Los bancos Bocas abajo Pueden Gloria al Señor Salir en Burusa Pueden salir Aleluya Todos sudados Pero después Aleluya Se atreven a mentir Se atreven Gloria al Señor Adoptar Aleluya Gloria al Señor La postura de Jesse Aleluya Se atreven a adoptar La postura Aquí ahora No está el líder Espiritual Aquí ahora No está Aleluya Gloria al Señor El hombre de Dios O la mujer de Dios O no están los hermanos De la fe Gloria al Señor Para siempre Pero si hay un Espíritu Santo Pero si hay Aleluya Un Espíritu Que sabe bien Aleluya Nuestra condición Fíjese Aleluya Que en el tiempo actual Cualquiera le miente a uno Ángel Cualquiera le miente a uno Julio Pero Aleluya Estar hablando de Eliseo El hombre de Dios Como profeta Era jugarse una carta seria Era jugarse Aleluya Una estrategia Aleluya Muy seria hermano Espíritu Santo Porque No estamos hablando Aleluya De una llamada telefónica Es que el Espíritu de Dios Le revelaba a Eliseo Es que el Señor Le hablaba a Eliseo Es que ese hombre No estaba perdiendo el tiempo Con su vida espiritual Es que Aleluya El Dios del cielo Aleluya Estaba dispuesto A decirle lo más mínimo Que hacía Aleluya Y que triste hermano Que Que nosotros pensemos Que eso era para Eliseo Que eso era para Elías No Esa dinámica Es la dinámica Del discernimiento De espíritu Esa dinámica Es la revelación De Dios Lo que pasa Es que nosotros Somos los que hemos cambiado Lo que pasa Es que nosotros Gloria al Señor Somos los que hemos echado A un lado Amén Aleluya El aspecto espiritual De nuestra vida Estamos subsistiendo Espiritualmente Estamos buscando La manera De como podemos Alabanza Al nombre del Señor Aleluya Mire como dice Aleluya Lo que hubo En el corazón De Jesse Mire entonces Jesse Criado de Eliseo El varón de Dios Dijo Aleluya Entre sí Es aquí Es aquí Mi Señor Estolvó a este Sirio Namán No tomando De su mano Las cosas Que habían traído Mire Mire lo atrevido Vive Jehová Eso es Mira hermano Lo hizo en nombre De Jehová Mintió y robó En nombre de Jehová Tú sabes el montón Ese era Jesse ¿Sabes? El que andaba con Eliseo Ese es el corazón Tú sabes que ese Ese Jesse Ese espíritu de Jesse Lo tienen mucha gente hoy Que mienten En el nombre del Señor Por eso es que nosotros Hermano Por eso es que esta actividad Que se está haciendo Tiene tal Transparencia Hermano Que usted puede Una hermana Me preguntaba Pastores ¿Es seguro La aplicación? Porque mi esposo Con eso Tiene mucho cuidado Y yo le dije Envíela Que los demás maratones Ninguno de los demás Maratones Se ha quedado cojo En los años Que llevamos Nunca ha habido Con una dinámica Gracias al Señor Amén Con algún hermano Alguna ofrenda La aplicación Nunca hemos tenido Gracias al Señor Alguna dinámica Ninguna ¿Por qué hermano? Porque lo que se está haciendo Se está haciendo Con transparencia Amén Pero hay espíritus De Jesse Hay espíritus De Jesse Hay gente Con espíritus De Jesse Gloria al Señor Que están invadiendo Su territorio Están invadiendo Su vida ¿Por qué a la mitad Hermano? Porque yo no puedo Estar para entrar Al reino de los cielos Aleluya Con conducta Como las de Jesse Para entrar al reino De los cielos Aleluya Yo tengo que saber Que mi vida Aleluya Tiene que estar rebosando No puede estar A la mitad Porque la Aleluya La vida suya A la mitad Va a traer Consecuencias Como la que trajo A Jesse Va a traer Consecuencias Aleluya De mentira Aún en nombre De Jehová Dios Santo Vive Jehová Estaba acostumbrado A escuchar Esa expresión Eliseo decía Vive Jehová En cuya presencia Estoy Y Jesse Parece que por Costumbre A mí Mencionó Vive Jehová Que correré Yo tras él Y tomaré De él Alguna cosa Mira hermano Yo miro Este pasaje Bíblico Y este hombre Fue testigo Del poder de Dios Sobre la vida De Namán Este hombre Fue testigo De la grandeza De Dios En el ministerio De Eliseo Y créame hermano Que resultados Uno espera De una persona Que tú le enseñas Espiritualidad Que ande en espiritualidad Que resultado Tú esperas De una persona Gloria al Señor Que tú le enseñas El camino Amén De rectitud Tú esperas Un resultado positivo Tú esperas Un resultado Gloria al Señor Que sea conforme A lo que tú has enseñado Y quizás Aprendió Vive Jehová En cuya presencia Estoy Pero entonces Amén Con mentiras Está usando El nombre de Jehová Está utilizando El nombre Del Dios De Israel De Israel En vano Está Aleluya Apoderándose Aleluya En sus labios Amén De un nombre Que es sobre todo Nombre Aleluya Y eso Dios Dios no lo pasó Por alto En la vida De Jesse Eso Dios No lo pasa Por alto Aunque usted Engañe al pastor Aunque usted Engañe al ministro Aunque usted Engañe al Aleluya Al evangelista Dios no te va a pasar Por alto Su nombre En vano En tus labios No te lo va a pasar Por alto ¿Sabe por qué Amado? Gloria al Señor Porque Jesse Ejemplifica Al que está pendiente A lo material Jesse Es un ejemplo De aquellos Que dan más importancia Aleluya A lo material Que a lo espiritual Jesse Es el ejemplo Aleluya Al parecer Aleluya De mucha gente Que su vida Es más Hacia lo espiritual Hacia lo material Que hacia lo espiritual Hermano Y como pastor Y como Teniendo un conocimiento Y sabiendo Lo que es correcto El dinero Si Los logra Persuadir El dinero O el ofrecimiento O la puerta Que se abrió O la oportunidad Que te dieron Trastoca tus convicciones Trastoca tus ideales Que no es que tú Estás en falta De conocimiento Que no es que tú Estás en ausencia De conocimiento Tú lo sabes Porque has tenido Al lado tuyo Un modelo a seguir Ahora ese ofrecimiento Esa puerta Esa oportunidad Te mueve el piso A tal magnitud Que puede utilizar Una expresión De su líder Haciendo algo Totalmente contrario Vive Jehová Yo entiendo Que es Atraído Y seducido Por su propia concupiscencia Que ellos tienen Una concupiscencia Y como se sienten Atraídos Pues son capaces De pasar por alto Toda esa ley De Dios Por la cual Nos regimos todos Y debemos estar Ahí sujetos Y pues Cometen lo que cometen Eso es así Y mire Y mire el resultado Hermano O sea Uno escuchando A los hermanos Ve el resultado De lo que trae El ocuparse De la carne Trae mentira Trae utilizar El nombre del señor En vano Trae unas consecuencias Hermano Que Que usted Si sigue leyendo Y seguiremos leyendo Usted va a ver Cuál es el resultado Porque Dios no puede ser burlado O sea Nosotros con ¿Verdad? Porque Ustedes Ustedes saben Que nosotros Siempre hemos tenido Detractores Que siempre han estado Detrás de la crítica De Maranata Mire hermano Usted se cree Que si esto fuera De los hombres Hace rato Que nosotros Nos tuvieramos cerrado Si esto no fuera De Dios Si esto no fuera De Dios Hermano Maranata Nos tuviera de pie Amén Porque créame hermano Jesse no permaneció Mucho tiempo de pie Bendito Dios Porque es que Con lo de Dios No se puede trastear Con lo de Dios No se puede venir A vacilar Cuanta gente Yo he sabido Gloria al Señor Para siempre Amén Que han llegado A las ruinas ¿Por qué? ¿Por qué han llegado A las ruinas? ¿Por qué han llegado A las ruinas hermano? Usted se preguntará ¿Por qué? Porque comenzaron A trastear Con lo que no es de ellos Con lo que es de Dios Espíritus Y estos hombres Y no es porque estén aquí Ni tampoco el pastor Lector Delgado Ni tampoco Alfonso Siempre hemos visto Nosotros El pueblo Aunque yo soy parte De esta familia Maranata Nosotros el pueblo Hemos visto la transparencia ¿Usted se cree que si no fuera de Dios Esto siguiera hacia adelante? ¿Usted se cree que hubiese abierto La puerta de África? ¿Usted se cree que hubiese abierto La puerta de Villamella? ¿Usted se cree? No hermano ¿Y usted se cree que lo que usted aporta Para esta grande bendición No llega a su destino? Y mire pastor Que algo que estábamos hablando Y lo hablábamos Fuera de las cámaras La puerta de África De África Pastor No nace de un mes Ni dos meses atrás Hay una iglesia Que es la iglesia del pastorcito Que ha ido dándole seguimiento A esto Por años Hay un hermano Evangelista de la iglesia del pastor Que ha ido dándole seguimiento Ya habíamos Hacen años atrás Que nosotros nos sentamos En un lugar El mismo Roena Víctor Roena Nos estaba hablando de eso Que en una actividad de Maranata Allí en Orlando Estuábamos nos sentados Nosotros en un lugar comiendo Hablando precisamente de África Años después Es que En cierta manera Podemos considerar Que Dios permite Que surge esta oportunidad Ahora ¿Qué es lo que le quiero dejar saber hermano? Que Maranata Puede haber Tocado este botón antes Pero Pero Queremos Queríamos Como que tener Esa Esa seguridad Esa formalidad No que pusiéramos en duda En la labor que se está llevando a cabo allá Si no ver esa permanencia Ver esa estabilidad Esa formalidad Pues vamos para adelante Cuenten con nosotros Para darle Este empuje Que nosotros sabemos Que el pueblo lo iba a dar Amén Este empuje Que nosotros sabemos Que el pueblo Este respaldo Que nosotros sabemos Que el pueblo Iba a traer Pero ¿Qué queríamos? Estar en la seguridad Amén hermano Porque sabemos Que hay un pueblo Que respalda Que hay un pueblo Que va a echar para adelante Conforme a la visión Que tengamos Y el propósito Que Dios pone En el corazón De Héctor Pero respetando A ese pueblo Es que nosotros No podemos lanzarnos En la primera ¿Me está entendiendo? En la primera línea En la primera conversación No, no, no Porque sabemos Que hay un pueblo Que va a respaldar Amén hermano Que va a decir presente Entonces Teniendo esa responsabilidad Nosotros tenemos Que saber Que es una línea Amén que sí Que es una línea Que hay una formalidad ahí Porque lo que se ha sembrado Es hacia el espíritu O sea Maranata no ha estado Sembrando para la carne Maranata ha estado Sembrando para el espíritu Entonces El que haya seguido La línea de Maranata Desde el primer maratón Para el primer comedor Sabe que la línea Ha sido la del espíritu Porque salirte De la formación Del espíritu Es en aquella reunión Que estuvieron En aquel lugar comiendo Desde ahí empezaban Pero ese no era El tiempo de Dios El tiempo de Dios Era este Que lindo El tiempo de Dios Era este Por eso es que Por eso es que cuando Uno mira la escritura Jessy estaba pendiente A lo material Pero no era Tiempo de lo material No Era tiempo de lo espiritual Y en el tiempo De lo espiritual Ángel Figueroa y Julio Nosotros no podemos Tomarlo para lo Aleluya Para lo carnal Para lo material Jessy Aleluya En tiempo espiritual Sabe que comenzó A sembrar Para la carne Para sus deleites Para la necesidad De mentir Para decir Y ponerle en tela De juicio El testimonio Gracias a Dios Que para el tiempo De Eliseo y de Jessy No habían celulares Ay padre Porque si llega A llamar Namán Dice Mira Eliseo Un mensaje De texto Por whatsapp Aquí está Jessy Tú mándate a Jessy Para acá Mándale a buscarlo Pero no estaba No había teléfono Pero estaba el espíritu Activado Eso es Ahí 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 Porque era tiempo De lo espiritual Y en el tiempo De lo espiritual Dios revela Dios revela Dios revela Dios muestra Gloria al nombre Del Señor Aleluya Y Jessy Aleluya Que estaba pensando En la carne Jessy Que estaba actuando En la carne Jessy Que su vida espiritual Aleluya Estaba más de la mitad Hermano Porque atreverse Si a mentir Aleluya Por causa de Jehová Es un caso serio Hasta muerte Espíritu Santo Mire esto Es que yo no sé Usted escudriña esto Y cada vez más Le entran a uno Aburrunazo No tomando De su mano Las cosas Que había traído Vive Jehová Que correré yo Tras él Y tomaré de él Alguna cosa Lo material Algo 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 Voy a buscar algo Voy a coger algo Si si Aunque sea una corbata Que no me pegue con el pantalón Algo voy a coger Algo Algo Bendito sea Dios Y siguió Jessy Anamán Y cuando vio Anamán Que venía Corriendo tras él Se bajó del carro Para decirle Para recibirle Perdón Y dijo Va todo bien Esa es una buena pregunta Para el que va Pendiente a lo A lo carnal Va todo bien Va todo bien Y seguida Respuesta sin Analizarse Chacho yo estoy cojo Vengo mintiendo Y yo le digo Señor mi vida espiritual Está en el piso Pero voy para adelante Dice Y él dice Y él dijo Bien Mi señor Me envía Mire que paquetero Mi señor me envía O sea que los embusteros Son viejos Como locos también Mi señor me envía A decirte Aquí vinieron a mí En esta hora En esta hora Del monte de Efraín Dos jóvenes De los hijos De los profetas Te ruego Que les des Un Dice Te ruego Que les des Un talento De plata Y dos vestidos De verdad De verdad Hombre que si manda Bendito Y ese al lado Al lado del liceo Tremendo Que cátedra Que instituto Más poderoso Mire hermano Instituto De poder De manifestación De ver la mano De Dios Pastor Usted está tocando Un botón Tremendo ahí Porque no solamente De instrucción De conocimiento De revelación Estamos hablando De manifestación Sí Mira hermano El ser humano Cuando hablamos De la educación Del ser humano Hermano La capacidad De una persona Aprender La mayor La mayor El mayor por ciento De aprendizaje Se halla en lo que usted Logra ver En lo visual Sí señor El mayor La capacidad La mayor capacidad De aprendizaje Se halla en lo visual O sea Que este hombre Tiene una revelación Tiene un conocimiento Precioso Que él lo Lo percibe Lo disfruta Pero no solamente Eso Lo ve en acción Y uno ve Hermano A el liceo Con la tsunamita Y ese estaba allí Y ese vio ¿Qué le falta A esta mujer? Ay 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 Esta mujer No tiene hijos Su marido es viejo ¿Qué vamos a hacer? Para el año que viene Vas a abrazar Mire hermano Jesse estaba lleno De visualización De gloria Jesse estaba acostumbrado A ver Que la palabra Que Dios traía A través de el liceo Su señor Era cumplida Al momento Porque cuando el niño Murió Que la tsunamita Llega donde el liceo El espíritu del señor Jehová no le reveló Le reveló a el liceo Cuando ella llegó A tirarse Afligida En los pies De él Él tuvo que ir Al aposento Que ellos habían Preparado Para que cuando el liceo Fuera al monte Carmelo Se quedara allí Y entonces allí Puso la tsunamita A su hijo muerto El niño estaba muerto Pero vio Amén Jesse El milagro realizado El portento De que aquel niño Saliera de aquella habitación Resucitada Cuánta gente Empezó bien Viendo gloria Viendo manifestación Viendo espíritu de Dios Moverse Y hoy por hoy Están más pendientes A lo material Que a lo espiritual Espíritu santo Empezaron bien Pero terminaron mal Terminaron leprosos Hay gente que empezó Hay emisoras Que empezaron En el espíritu Ay, ay, ay Se cayó el nene La cuna Pero han terminado En la carne Al final Este es el anuncio El anuncio ese Que Maranata Radio Ministry No se solariza Si, eso lo ponen Por lo de su Cada hora Es requisito Pues lo ponen al final Es requisito Que no se solidarizan Con las expresiones Del pastor Que ni casilla ¿Por qué hermano? Porque así mismo Empezaron otros En el espíritu Viendo gloria Viendo manifestación Viendo el poder de Dios Resucitar los muertos Viendo el poder de Dios Haciendo la obra poderosa Dando de comer Al necesitado Pero para su destrucción Se fijaron Se fijaron En lo material Y hoy por hoy Hermano Hoy por hoy Ya no tienen El mismo sonido Espíritu Santo Ya no tienen La misma vida espiritual Glorificate Mire, mire lo que sucedió Porque yo quiero leer Lo de la Biblia Dice Y él dijo Bien Mi Señor me envía A decirte He aquí Vinieron a mí En esta hora Del monte de Efraín Dos jóvenes De los hijos De los profetas Sigue mintiendo El nombre del Señor Hablar de las compañías De profetas Era hablar De dirección De Dios Era hablar De jóvenes Llenos de la presencia Del Señor O sea Que este hombre Seguía pensando En los beneficios Que le traía Lo espiritual Pero estaba pendiente A lo material Mire como dice Dice Te ruego Que les des Un talento De plata Y dos vestidos Nuevos Dijo Namán Te ruego Que tomes Dos talentos Y le insistió Y ató Dos talentos De plata En bolsas En dos bolsas Dos vestidos Nuevos Y lo puso Todo A cuestas A dos De sus criados Para que lo Llevasen Delante de él O sea Que él no tuvo Que pasar El trabajo De cargarlo Y así Que llegó A un lugar Atiéndeme Ahora mírame Para acá Ahora escúchame Dice Aquí la escritura Gloria al Señor Y así Que llegó A un lugar Secreto Donde nadie ve Él lo tomó De la mano De ellos Y lo guardó En la casa Luego mandó A los hombres Que se fueran O sea Todo el fantasmeo Todo detrás De bastidores Aquí no pasa Sí Recoge los regueros Mira aquella basurita Sácala de allá abajo Que por esa basurita Nos delatan Gloria al Señor Y entró Y se puso Delante de su Señor Y Eliseo le dijo ¿De dónde viene Jesse? ¿De dónde viene? Maranata ha venido A ser Buscando que el mismo Lo hable A preguntarte ¿De dónde viene? De la casa De la carne De la casa De la murmuración ¿De dónde viene? ¿De qué casa Estabas metido? ¿De la casa De qué? Del liberalismo ¿En dónde estás metido? Tú tienes en las manos ¿Qué tienes? Dice Déjame ver lo que hay ahí Gloria al Señor Y entró Y se puso Delante de su Señor Eliseo Y le dijo ¿De dónde viene Jesse? Y él dijo Tu siervo No ha ido A ninguna parte O sea que Ya la mentira Era parte de Jesse Hice como bien familiar Ya era No y que tiene Hay una acción diabólica Porque la palabra dice Que cuando se habla mentira De suyo se habla De a mí Dice que se habla Del mismo diablo Que es el diablo Actuando en la mentira Y como una acción Trae consigo Una cadena De una secuencia Una secuencia de mentiras Una mentira Con mentiras Se tapa Hermano Eso no hay forma De ocultarlo Si no es con mentiras Pecado Pare pecado Pues se sigue agravando La cosa A mí que sí Porque ahora ya no es Delante de Namán Que no era el profeta Ahora es delante Del profeta de Dios O sea Hay gente que se va A parar de frente A mentirle al pastor Hello Hello Van a pararse de frente A mentirle a la misionera Se van a parar de frente A mentirle a la esposa Se van a parar de frente A mentirle al esposo Se van a parar de frente Al que sea Y si Jesse Se atrevió a pararse De frente a Eliseo Que sabía Amén Que era Dios capaz De hacer hermano Se paró de frente Al hombre de Dios Para decirle su mentira Ciego Ciego Santo Así hay gente Que se para de frente Hay una persona Aleluya Que le mienten A cualquiera Al pastor Al evangelista Al misionero Al líder Al diácono A quien sea No Dios me dijo Y Dios no ha dicho nada Bueno Julio Y Dios no ha dicho nada Dios no ha dicho nada Oiga bien Gloria al Señor ¿Por qué? Porque cada acción Tiene consecuencias Y mire Entonces le dijo Gloria al Señor Para siempre Porque él le dijo Que no había ido A ninguna parte Pero Eliseo le dice Él entonces le dijo No estaba tan bien Allí mi corazón Cuando el hombre Volvió de su carro A recibirte Mire mi hermano De verdad que uno Añora Porque uno tiene que Seguir buscando al Señor Y uno tiene que buscar Su presencia Pero estas son las cosas Que desenmascaran La inmundicia De mucha gente Y no es que uno Se alegre De la conducta De Jessy Es que Dios Es misericordioso Pero con Dios No se juega Amén Maranata no está jugando Con este maratón Para comprarle Al morol A la guagua De Angelito En serio No, no No es para eso La lavó mensual Sí No No estamos pendientes Gloria al Señor A comprarle un helicóptero Exacto No estamos pendientes Hace tiempo que no venía Julio No estamos pendientes A nada de eso Hermano Esto es con el solo propósito De bendecir unos niños Eso es Si esto no es de Dios No ofrende Pero si este es de Dios Y Dios pone en su corazón A ofrendar Amén Haga lo propio hermano Por favor Yo creo en Maranata Yo creo en el Señor Que levantó a Maranata Por eso nosotros Gloria al Señor Para siempre Disponemos Hacemos Nos atrevemos Pararnos Y sentarnos aquí A predicar Pero diciéndote Hay tiempo para todo Hay tiempo para lo espiritual Y hay tiempo para también Suplir lo material En este tiempo Se está solicitando Tu ayuda Para lo material No te estamos mintiendo No te estamos viniendo Con cuentos de camino No te estamos diciendo En gloria al nombre del Señor Que lo que debes hacer Es esto Aquello Lo otro No te estamos diciendo Aquí queremos 10 hermanos De 500 No mi hermano No Ese no es Maranata Nosotros te estamos diciendo Que conforme a lo que Dios Ponga en tu corazón Ahora si Dios pone 100 Pon 100 Si Dios te pone 5 Pon 5 Porque eso se trata De la voluntad de Dios Para con este proyecto Tu ayuda Mi ayuda Tu aportación Mi aportación Que corra Y el Señor Y el Señor La ponga en las aguas espirituales Para que esos niños Reciban el alimento Primero Y luego el alimento espiritual Porque el pastor Que está allá Decía Que reunía En el videíto Dice Y ahí lo estamos viendo En esa partecita Chiquita Ahí del De la pantalla Ahí estamos viendo Hermano Los niños Sentarse en el suelo Hay veces que por comodidad A veces usted prefiere Sentarse en el suelo Para comer Pero se sienta Sobre la losa No se sienta Sobre la tierra Y eso nada más Hermano Para usted Mirar eso Uno dice Wow Ni siquiera una sillita Hay Por costumbre De su tribu 5 Niñitos Se reúnen Alrededor de ese Plato de comida Para comer Lo que hay ahí Si no hay nada Que van a comer Si no se levanta Un comedor allí Para darle Mejor comodidad A estos niños O bien sea Como Como suelan Suelan hacerlo Por costumbre De la tribu Pongale que la costumbre No sea sentarse En un comedor Pero a lo menos Que Que no sean 10 o 20 niños Que sean más Los que reciban El alimento Aunque quizás No haigan Los recursos De comprar Bloques Cemento Varillas Para hacer Lo que se hizo En Nicaragua Pero a lo menos Que haya más Platos Y más niños Reunidos Para recibir La palabra El tiempo De lo espiritual Jesse lo dedicó A lo material Y a lo carnal En volver La mentira Yo sé Que Sonará Duro Porque En el 2021 Cuantas cosas Nosotros No No le pedimos Al Señor Que a lo mejor Tú tienes una cama Que le suena a todo Pero tienes una cama Seguro que sí Yo estoy seguro Que estos niños Lo que tienen Es el barro En el piso El barro En el piso Probablemente Usted tenga Una nevera Que le enfría A media La parte de arriba Congel Y la parte de abajo No enfría Pero tienes Una nevera Estos niños Necesitan De tu ayuda Y de la mía Cuando yo Miro esta palabra Me doy de cuenta Que Que Dios No nos quiere A mitad Ni mintiendo Ni haciendo trampa Ni haciendo trucos Que ya los truqueros Están aquí En la Biblia Los que hicieron Truco Oiga como Terminaron Dice la escritura Entonces le dijo No estaba También allí Mi corazón Cuando el hombre Volvió De su carro A recibirte El tiempo De tomar Plata Y de Es Perdón Es tiempo De tomar De tomar Plata Y de tomar Vestido Olivares Viñas Ovejas Bueyes Siervos Y siervas Eso es una pregunta Hacia donde Hay que dirigirla Es una pregunta De que hay tiempo Para lo Para lo material El asunto De Namán No era tiempo Para lo material Era asunto De lo espiritual Entonces Mire lo que dice Aquí De la siguiente Manera Dice Por tanto La lepra De Namán Se te pegará A ti Y a tu Descendencia Para siempre Wow Que terrible Eso es una sentencia Para siempre Una sentencia De parte Del Señor Y salió De delante De el leproso Blanco Como la nieve Hermano La lepra Era una condición O es una condición Porque hay diferentes Tipos de lepra Donde la persona Se pudre Su carne Se caen Sus pedazos Los dedos Las orejas La nariz Nosotros Conocemos Un pastor En India Que un pastor Amigo nuestro Está yendo A la India Y hay un lugar Que son los leprosos Wow Allá hay gente Que le faltan Todos los dedos De las manos Bendito Allá hay gente Que le falta La nariz La punta De la nariz Allá hay gente Que le faltan Los dedos De los pies Por la lepra Porque hay un tipo De lepra Hermano Donde se te pudre Tu carne Y se te cae Literalmente Al piso Wow Y la Biblia Dice que Yesi salió Leproso De la presencia De Eliseo Porque cuando Es tiempo De lo espiritual Hermano Usted no puede Estar mintiendo Yo creo que Las experiencias Espirituales Suyas y mías No deben tener En ninguno De nosotros Espacio Para la mentira No No puede Haber espacio Para la mentira En tu vida Ni en mi vida Espíritu No podemos Aprovecharnos De las circunstancias Amén Para todo Pensar en lo material Aquí Eliseo Le dijo Es tiempo Es tiempo Es tiempo De tomar plata Y de tomar vestidos No No era Tiempo Hermano Porque yo no estoy Diciendo que usted No Si tiene para lo material Compre lo material Pero es que hay cosas Que no tienen que ver Con lo material Es que le dedicamos Más tiempo a lo material Que a lo espiritual Entonces ahí Estamos haciendo Un Desbalance Y yo quiero Que usted sepa Hermano Que Dios No Cuando uno Entre En esta dinámica De estar a mitad Espiritualmente Uno está Bajo este Bajo este peligro Hermano Ángel Hermano Julio Eso es así Cuando uno se descuida Uno puede caer en esto En la mentira En los trucos En las acciones Que uno cometía antes Pero mira para aquí Como yo estoy Lo que yo estoy haciendo Mira lo que yo he dicho Que en nombre de Jehová Me dé vestidos Mira lo que yo Hermano Mintiendo Le hice un hombre Como Eliseo Y yo digo Mira Ángelito No mediten esto Y cuando uno mira La realidad De mucha gente Hay gente Que lo que le está diciendo A uno son paquetes Y unos embustes Como a veces sucede Que en gloria del Señor Se salvaron Tres mil Se salvaron Como seiscientos Y no se salvaron Ninguno seiscientos Había mil y pico Había miles Y miles de personas Mira En estos días Tendiendo una conversación Con una persona Y yo hablaba con ella Y me dice Y a mí Me llegó hasta A sorprender Porque Yo le dije Ven acá Ven acá En la conversación Tú me estás corriendo La máquina O tú me estás siguiendo El cuento O tú lo que me estás hablando No, yo estoy hablando De verdad O sea que Que esa persona Metió un embuste A mí Me dijo Sí, esa persona Te metió un embuste De gran proporción Yo me quedé tan sorprendido Tratándose de la persona Que yo digo No puede ser Bueno, que yo le digo En la conversación Tú me estás corriendo La máquina O tú estás relajando Conmigo No, no No, no Es que Te metió un embuste Y no puede ser Entonces, ¿qué pasa, hermano? Hay veces que esa conducta Se vuelve algo familiar Repetitiva Se vuelve algo familiar Una persona que te metió Un embuste Muerto de la risa Y te dice que eso es blanco Viendo lo negro ¿Sabes? Una cosa Pero eso va, hermano Mostrando lo que es El deterioro de la persona Mostrando el deterioro Usted no es perfecto Yo no soy perfecto Pero, hermano Cuando usted se halla En ese valle De esa decisión Diga Ok Lo hice mal Ok No, no lo pude hacer Wow Lo pasé por alto Se me olvidó Eh, chico Sí, perdón No, no, no Pero usted no quiere Tapar eso con un embuste Porque eso va a traer Otro embuste Y eso va a seguir, hermano Y va a hacer De ese tipo de comportamiento Usted va a hacer Un estilo de vida, hermano Y hay gente Que su vida gira En torno a la mentira Cuando usted ve Este hombre, hermano Este hombre tuvo Ejemplo de más De lo que era correcto, hermano Ahora, el ofrecimiento La oportunidad La puerta que aparentemente Se abrió Mira, hermano La fe viene por el oír La fe viene por el oír Pero la mortandad de Jesse Llegó Cuando este hombre Escuchó lo que estaba disponible Ay, pero miento Lo que ese hombre ofreció Mira, dijo Jesse estorbó a este hombre O sea, Jesse no Eliseo estorbó a este hombre No recibió eso Guau, qué clase de afrenta Le hizo Como que De mal gusto Eso estaba en el corazón Eso estaba en el corazón Eso estaba ahí Pero cómo se despertó eso Cuando lo escuchó, pastor Dijo, guau Pero es que es un tipo de juda Este Angelito Un tipo de juda Porque juda Manifestó lo mismo Cuando aquella muchacha Rompió el cántaro El perfume Ella rompió eso Y juda brincó para arriba Y dice Muchacho, espérate Y ya Eso se podía vender Vio el emoji de dinero Y Sí, seguro No tires eso Porque tú sabes Que Eso lo vendemos Y ya Pero Dice la Biblia Bien claro Que juda Lo que estaba pendiente Que aunque andaba con Jesús Que aunque vio los milagros de Jesús Que aunque vio todo lo que el Señor estaba haciendo ¿Sabes? Y donde quiera Hermano Este hombre Lo que estaba era Entre medio de los ojos Lo que tenía Era puesta su mirada en lo terrenal Porque dice que el sustraía de la bolsa Porque él se veía Entonces ¿Qué excusa estaba usando? Para los pobres Sí Dígame hermano Hoy en día hay gente Que no tienen temor de Dios Que están Que están en el Evangelio Que militan en el Evangelio Pero no tienen temor de Dios Diciendo Esto es para los pobres Pero es para ellos Es para ellos mismos Sustraer hermano Entonces ¿Usted se cree que eso queda sin castigo hermano? No Eso no queda sin castigo Mire mi hermano Aquí nadie queda impune de eso hermano Aquí nadie queda impune Aquí Mi hermano Yo quiero decirle algo Y aunque suene crudo Suene fuerte Aquí el que la hace La paga Sí señor Aquí ¿Tú te crees que tú vas a salir Por la puerta ancha Amigo ¿Qué tú haces aquí? No mi hermano Verdaderamente Mi hermano Este hombre lo que se buscó Fue una horca Este hombre se pudo haber arrepentido Se sentenció Se pudo haber arrepentido Se pudo Pero sabe una cosa hermano Lo pillaron Y lo que trajo fue mortandad Aquí hay un hombre que robó En nombre del señor En el nombre del señor Vive Jehová Que chacho Que vamos para adelante Y quien se yo Metió las mentiras La guayaba que iba a meter Salió con lepra Eso es muerte hermano Mira abuelito Y juda Se orcó Eso es muerte Sí señor Semejante también A lo que le pasó a la niña de Zafira Eso mismo Para allá iba Zumba Eso mismo Sí semejante a lo que le pasó a la niña de Zafira Porque la realidad es que Que lo que ellos vendieron Era de ellos Eso es Ahora lo que ellos querían Era aparentar Aparentar Entonces que lo dieron todo Pero lo que Por eso es que El hombre de Dios Lo nota tan 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 Como un pecado tan mortal Porque dice Pero es que tú planificaste Para engañar a aquel Espíritu Santo Porque lo que Eso era tuyo Tú te lo podías quedar A mí O poder decir Decir Voy a dar esta parte Y nos quedamos Y tú dabas lo que tú quieras Tú podías dar lo que tú quieras Ángel Cuando viene la pregunta ¿En tanto vendiste la heredad? La mentira está en decir En tanto O sea Pedro Por ponerle un número No lo dice la Biblia Ajá En 20 mil dólares Vendimos la propiedad Dijo Pedro ¿En tanto vendieron? Sí en tanto En buste Que habían vendido en 25 mil Y cuando le pregunta A la esposa Le pregunta Y ella vuelve Y lo reitera Y se pusieron de acuerdo Se confabularon Eso es todo Mira como le dice Pedro ¿Cómo fue que ustedes se dejaron Que Satanás llenara su corazón? ¿Cómo es hoy? Ajá Dile Tírale Tírale Y vosotros mismos Dios no puede ser burlado Yo no puedo coger aquí Gloria a Dios Y coger una ofrenda De fulano de tal Que me la dio Mira Julito Este sobrecito Para que dé este sobrecito Mira muchachos Mire mi hermano Usted no sabe El daño Que eso Usted se está haciendo Usted mismo Sí señor Que usted se está haciendo Usted mismo Mira Julito Yo lo compartí En una ocasión pasada Ese hermano Que no le sirve El señor No le sirve El señor Ahí en esa compañía Ahí me dice Mira Hubo una ofrenda Estaba uno en algo Ah para República Dominicana Que íbamos Ese hombre me dice Hubo una ofrenda Y yo Sí sí está bien Yo me pasme Estamos en un local Público Un público Y que se yo El hombre era lo más Lo más contento Y yo Sí 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 Y mira hermano Cuando ese hombre Yo te lo hablo honestamente hermano Con sinceridad Delante del señor Yo lo evadié un poco Porque yo no quise que Tú sabes Que el hombre me diera eso Y me darse al frente De la gente allí Pues yo traté de evadirlo Y con todo eso El hombre me insistió Y me dijo Mira toma Y amén amén Pues gracias Pues yo me fui Mira hermano Cuando yo llegué a la guagua Y una de las cosas Le dije al señor Señor cuídanos 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 Señor cuídanos Porque Mira hermano Si algo Venía a mi mente Es yo decir Esa gente confía Ciegamente Pastor El hombre no me dio 100 pesos Pastor El hombre no me dio 100 pesos El hombre no me dio 200 pesos El hombre hizo así Toma Y yo Ok ok De primera intensidad Yo no lo cuento Yo me voy Y cuando me monto en la guagua Señor cuídanos Cuídanos Señor cuídanos Guárdanos Señor Y me fui Cuando voy de camino Digo Wow mire este hombre Lo ofrenda que dio Y como de una manera Tan desprendida Toma Guarda eso Para allá Para República Dominicana Y eso era El temor Hermano Que llegaba a mi corazón Era el señor Cuídanos 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 Es Dios Es Dios que está tocando Esa persona Para colaborar Sí que es un movimiento De Dios Es un movimiento De Dios Ustedes hablaban De África Hace qué sé yo Cuánto tiempo atrás Pero no era el tiempo Ese Era el tiempo De Dios Amén Cuando llega el tiempo De Dios La gente se desprende Porque es el tiempo Donde Dios va a mover Las aguas A favor De una obra Eso Mira Kenny Y Pastor Kenny Y a Jolito Yo creo que Que Joelito también Lo escuchó Que estuvimos hablando Ayer yo lo hablaba Con el Pastor Héctor Y a Piña El pueblo Tiene deseo De ofrendar El pueblo Ha mostrado Que tiene el deseo De ofrendar Que tienen Ese anhelo Por ofrendar Mira Comenzábamos el lunes Desde los días antes Ya la gente estaba ahí 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 Ofrendando Entonces Uno mira eso Hermano Yo se lo digo Con tonestidad Adelante de la presencia Del Señor Hermano Y dice Dios mío Cuídanos 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 Guárdanos Porque esa es la realidad Hermano Esa es la realidad Estos hombres Hermano Tristemente Viendo La oportunidad Hermano Viendo la oportunidad De ellos Adquirir De ellos Obtener De ganar Beneficios De ganar Un estatus Porque en esa ocasión De Alaniz Safira Eso era puro ego Eso era puro ego Eso era egocentrismo Artivez Arrogancia Porque ellos querían Proyectar Que no era real Pero eso fue el diablo Que les llenó el corazón A ustedes Porque eso era de ustedes mismos Ustedes podían dar Lo que ustedes quisieran Haciendo una cosa Que no era real Hermano Y echándose los créditos Ellos Echándose los créditos Ellos Entonces mire hermano Si la gente Vamos a poner Namán Vio a Eliseo Como el hombre espiritual Y el hombre espiritual Pues no Yo Sabe No 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 Quiero Esto es para que Para que tú sepas Que a Dios no le hace falta A los chavos Que a Dios no le hace falta Lo que tú le puedas dar A Dios Este milagro Considera Fue que Dios Tuvo misericordia De ti Que Dios trató Con aquella muchacha Para que viera tu lepra Para entonces Que se hiciera la obra Y que se glorificara El nombre del Señor Pero dentro de la obra De Eliseo Había gente puesta Para los chavos Entonces que pasa Porque es lo que el pastor Está diciendo Esto es tiempo de coger Este Vestidos Olivares Viñas Ovejas Bueyes Siervos Sierva Mire mi hermano Esta es la obra del Señor De lo mío Dios se encarga Amén De lo mío Dios se encargará Es tiempo de hacer la obra Es tiempo O acaso Jesse Estaba allí Comiéndose Mira Ahora Tocas ese punto ¿Acaso Jesse estaba en necesidad? No había No había necesidad Mire hermano La realidad De hermano Que Dios ha sido bueno Hermano Señor Dios ha sido bueno Dios ha sido misericordioso Mire hermano La realidad De que Dios Ha bendecido Nuestras vides Es la realidad Hermano ¿Cómo decir lo contrario? Entonces Es lo que Dios Está queriendo ¿Por qué el deseo De adquirir De tener Y ese apetito De seguir De seguir Porque hay gente Que el enemigo Los ha cauterizado En ese sentido Que ellos tienen Pero quieren más Ellos tienen Pero quieren Mire hermano Hay gente que ha hablado De una cifra Que son alarmantes Porque lo triste es Pastor Que como es decirle A la gente Dame Y se acabó Pues tú mete una cifra Ahí Pidiendo a nadie Se pela hermano No muchachos Pero no es eso Hermano Es saber Que con la finanza Que yo le estoy pidiendo A ustedes Dios va a pedir cuenta Porque la estamos pidiendo En nombre del Señor Hermano Con esa seriedad De que Dios quiere Que veamos el asunto Por eso Por eso es que tú ves Que entonces El standing de ellos Sigue bajando Porque están trasteando Con lo de Dios Por eso es que usted ve Que su vida espiritual Comienza a aparecer Y hoy es un maratón El mes que viene Otro Dale dos meses más Otro Y tú ves que El año gira En torno a pedidos Tras pedidos Y pedidos Tras pedidos En la canoa Compró una canoa Y nunca la vi Hermano Eso es triste Hermano Es triste Porque por causa De esa mala acción Hermano Hay una iglesia Que en cierta manera Eso es que dice La Biblia Que por causa De la maldad Del amor Se enfría Una manifestación De amor Es esto Que estamos haciendo En esta mañana Despertando la conciencia La gente va a saber Que es tiempo De hacer la obra Del evangelio Por eso es que El Señor dice Mire Mire Prepararon Casas para ellos Artesonadas Y la mía Está desierta O sea Los intereses De nosotros Se han invertido Y ahora estoy buscando El lucro mío propio Ahora estoy buscando Mis intereses propios Ahora estoy buscando Mi propio crecimiento Y la obra del Señor Está Ya tú sabes Está en un olvido No mi hermano La carreta Amén Va adelante hermano Los intereses Del Señor Van primero Lo de Dios Es primero Y luego Dios Te bendice Seguro que te bendice Te ayuda Seguro que te ayuda Te abre puertas Seguro que te abre puertas Somos testigos De eso hermano Pero nuestra mirada Y nuestros intereses Tienen que estar En Dios hermano Esa es la realidad Y qué lindo Que hay con un pueblo hermano Que haga conciencia En cuanto a esto Despierte La conciencia En cuanto a esto Este es el tiempo Que ha determinado El Señor Para ayudar a África Para ayudar a la República Dominicana Es de gozo Es motivo de alegría De satisfacción hermano Ver los videos Y decir Ahí está mi ofrenda Ahí está mi aportación Ahí está lo que yo di Para el Evangelio Mírelo ahí Invertido en esos niños Bendito sea el nombre de Jesús Que no lo identifican Usted no me identifican a mí Identifican a una iglesia A un Dios Que se acordó de ellos Que tocó el corazón De unos hermanos Para que extendieran su mano Para ayudarle Bendito sea el nombre Poderoso de Jesús Si tu niño O mi niño O mi niña Bendito sea el nombre de Jesús Te dice Papi tengo hambre Usted mueve el cielo Y tierra hermano Y yo no tengo duda de eso Quizás se priva usted De comer Pero usted Amén Le procura dar a ellos Lo que ellos quieran Amén Bendito sea el nombre de Jesús En esos lugares No hay eso hermano Si señor Tristemente en esos lugares No hay eso Estamos nosotros En República Dominicana Hermano Y usted Llegaron al almuerzo Y esos niños mirando Eso es para darle Cuatro bocados al plato Y decir Toma papá Mira toma Cómete esto Y no crea que se lo come Uno nada más hermano Se le pegan tres y cuatro A comerse ese platito Que usted le dio Yo recuerdo un testimonio Que tú diste No sé si fue De República Dominicana O si fue de Costa Rica De Nicaragua De Nicaragua Que creo que eras tú El que lo estaba diciendo Que los niños Nunca habían probado Las pizzas Las pizzas Eso fue En Sí Santo Domingo No en Nicaragua En Nicaragua Que estábamos Estábamos dándole tanto énfasis Hermano Y tan cansados Bendito Nosotros mismos estábamos cansados Y estábamos dándole tanto énfasis Así Porque el comedor Tenía que salir Nosotros nos llevamos luna El domingo Había que terminarlo El domingo era el día de la foto Y entonces Había que darle Abrazo partido Como dice uno hermano Y esa gente echaron El resto con nosotros Ahí tremendamente Y yo le dije Vamos a meter hermano Que hoy vamos a comer pizza Hoy vamos a comer pizza Hoy vamos a pedir pizza Como una motivación hermano Y ellos Se sorprendieron hermano Se sorprendieron De que se les dijera Que iban a comer pizza Y más se sorprendieron Cuando las mandamos A buscar hermano Que a esos muchachos Se les repartió Un pedazo de pizza hermano Dicen Nosotros nunca habíamos comido pizza Hacho mira Hermano Que a veces uno en la escuela Era el ice El ice y la empanadilla de pizza Pero hermano Yo no le estoy hablando Yo no le estoy hablando De niños hermano Yo no estoy hablando De niños De adultos Yo estoy hablando De adultos Y de adolescentes Mira eso Que estaban trabajando allí La construcción Y demás Y yo no hermano Nunca nosotros Habíamos comido pizza ¿Por qué hermano? Porque es costoso Mira hermano Cuando usted va a lavar un vaso Un vaso De siete onzas De que lo usan En los cumpleaños Y se botan trescientos Se botan Así de eso Que te dicen No hermano No bote ese vaso El guáguelo hermano Eso se friega El tenedor plástico Usted va a fregarlo Para guardarlo Si Ya no se tiene eso hermano El vaso el plato todo El platito hay que guardarlo Angelito Veinte dólares A Ángel Felipe Y veinticinco a Judith Colón Y vamos a estar orando Por Margarita Pacheco Que la familia completa Tiene COVID-19 Ay bendito Dios Oramos Seguro que si Y uno medita eso Si Y uno ve que Hay tiempo para todo hermano Amén Por eso que A Jessy le dieron Lo que le dieron Su merecido Pastor no se insensible No es que seamos insensibles Es que Eliseo Le está diciendo a este hombre Para eso había tiempo Para lo material hay tiempo Lo espiritual es lo que estamos viviendo ahora Hermano todo tiene su tiempo Eclesiastes capítulo 3 Todo tiene su tiempo Y su hora Debajo del cielo Mira 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 que cosa tremenda Que malangazo Nos comparte el primo Yai Yai mi primo Dice Diga mi primo Dice que El primo hermano Dice Jessy vio los carros de fuego Amén Jessy vio los carros de fuego Jessy vio el ejército espiritual Que lo rodeaba Pero el ofrecimiento lo turbó Gloria El ofrecimiento lo Mira hermano Ay santo Oiga bien hermano Que no todos los trabajos son de Dios Todas las puertas que se abren son de Dios No todos los ofrecimientos son de Dios Hermano Hay veces que Que el enemigo está seduciéndote con el ofrecimiento Seduciéndote con Amén Con esa puerta Hay que tener cuidado hermano Hay que tener mucho cuidado Hay gente que tiene que identificar Esto que Dios está hablando ¿Por qué? Porque Si algún énfasis hacía el pastor Casillas Era que decía Eliseo le dice Es tiempo De olivares Es tiempo De vestidos Es tiempo De vacas De ovejas O sea Es tiempo de tú acumular para ti Ese es el tiempo A lo que tú le has dado importancia hermano Entonces Eso hermano Es algo que tenemos Que nosotros Darle importancia en esta mañana Despertar nuestra conciencia En este sentido Que Dios está hablando Hermano Porque con alguna intención Lo administra el Señor Del Mariviera Con 100 dólares Anotamos por aquí Dígame pastor Dime Julito Mira Y es algo bien tremendo hermano Mira Porque el tiempo El tiempo de Dios Dios se va a encargar Dios se va a encargar De suplir lo que Tu necesidad De De ¿Sabes? De complacerte en tus cositas Amén Seguro que sí Seguro que sí Mira hermano Yo quiero decir Este testimonio Y no tiene Bueno Tiene que ver conmigo Porque es mi hermano Y la victoria de mi hermano Es la victoria mía Amén Pero ángel Ángel Usted ve caminando ángel Por ahí Para arriba y para abajo Ángel Ahora es que viene Ahora es que está construyendo Hermano Después de más de 10 años 12 años ¿De qué? De más de 10 años 12 años Pero sabe una cosa hermano Yo nunca he visto ángel quieto Yo siempre he visto ángel Metiéndome las manos a algo A un trabajo del señor Esto lo ocupa Lo ocupa la casa Lo ocupa aquello Lo ocupa los otros Míreme hermano En un segundo piso En una casa de madera Hermano Vamos a hablar claro Aquí en Puerto Rico En una casa de madera ¿Qué pasa? Que después de tanto tiempo Dios ha visto la fidelidad De un hombre Que nunca se ha llevado Nada para él Que nunca se ha querido Tener la gloria para él Que nunca ha querido Sobresalir para nada Que es un hombre Aún que le huye el micrófono Pastor Yo sé En la posición Que está Ángelito Ahora mismo Es la posición Que estaba Jesse Hermano Pero sabe una cosa Dios honró a este hombre ¿Sabe qué? Hicieron un gaseo De metal Completo Míreme hermano Que esto le llegó Que esto llegó del cielo Hermano Yo le doy la gloria Por Dios ser un intermediario En lo que está pasando Ahí Porque yo conocía El pastor Una bendición preciosa Hermano Pero escucha bien Lo que te voy a decir Hermano Este hombre lo pidió Este hombre no pidió eso Este hombre no pidió eso Este hombre está trabajando Guardando su poquito De poquito a poquito Para poder lograr Lo que él quiere Su esfuerzo y tu trabajo ¿Acaso tú te crees Que Dios es ajeno de eso? Que Dios está ajeno de eso Hermano Cuando hoy ya está levantando Una casa de cemento En su finca Viendo los animales Desde arriba hermano ¿Quién produce eso? ¿Quién hace eso hermano? Dios por la fidelidad ¿Pero a quién? ¿A quién pastor? A los fieles Una persona íntegra Una persona que ha sido transparente Una persona dada al trabajo Una persona que no busca Míreme hermano Lleno de amor ¿Sabe por qué? Y lo podemos testificar nosotros Porque la palabra dice Que el amor no busca ¿Qué? Lo suyo El amor no busca lo suyo Y por eso es que este hombre Está gozando la bendición De lo que el Señor Está bajando poco a poco Paciente Jessy no fue paciente Jessy lo que vio fue Yo me voy por encima De las malas Y cojo de bobo A todos estos bobos Ajá Mire mi hermano Hay un peligro ¿Y sabe qué? El peligro es No saber esperar en Dios Amén El peligro es Ocuparte para lo tuyo Porque la palabra dice En el libro de Gálatas Capítulo 5 Que nosotros tenemos Una lucha entre la carne Y el espíritu Eso fue lo que empezó Hablando el pastor primero La lucha de la carne Y el espíritu Que ellos se oponen entre sí Que tú estás pendiente A los chavos Que tú estás pendiente A la ofrenda Que tú estás pendiente Y tienes los ojos puestos En lo que te vas a tirar encima Y no estás viendo La necesidad hermano Un día me estaba vistiendo yo Y el Señor Que tanta corbata Y tanta cosa Preocúpate por el mensaje Que vas a predicar Preocúpate por la obra Mí Amén Gloria a Dios Está bien Señor La corbata en un segundo plano Me pongo la negra Y nos fuimos Amén Pero ¿sabes qué? Pendiente a la obra Y tú sabes que Que eso es una realidad Jolito A mí me ha pasado también A mí me ha pasado también Que a veces nosotros Le damos mucha importancia Como a la ropa Y no que sea malo hermano No es malo No es malo Pero es como que Dios Diciendo Dale más importancia A la esencia Dale más importancia A la esencia Y aún hermano Y aún Y aún En cuanto a la ofrenda Hermano ¿Verdad? Somos sinceros y transparentes Porque aquí nosotros Procuramos ser transparentes Usted puede tener su necesidad Usted puede tener ¿Verdad? Su situación Pero aunque tú no la conozcas La conoce Dios Hermano Y esa tiene que ser Nuestra tranquilidad Que quizás No te dieron lo que tú Lo que tú consideraste Pero Dios sabe Que tú tienes necesidad Amén hermano Y esa tiene que ser Tu paz y tu tranquilidad Porque a mí me ha pasado Hermano En el carácter personal Nos ha pasado El que diga Que no se miente Hermano Que usted quizás Crea una proyección Y no es como usted Se imaginó Pero amén Donde tú no te imaginaste Dios hace Donde tú no te imaginaste Dios abre una fuente Donde tú no te imaginaste Dios abre una puerta Es Dios diciendo Aquí las verdes Por las maduras Aquí yo hago como yo quiera Amén Bendito sea el nombre de Jesús A mí te digo muchas veces Pasar por el momento Decir wow Y llegué aquí Con un cuarto de gasolina Yo tranquilo Que yo sé que Es tiempo de ocuparte Del cuarto de gasolina No Hermano Y cuando usted viene A abrir los ojos Hermano Ese cuarto de gasolina Está para ir Y venir A hacer Para que tú sepas Que yo soy el dueño Amén Para que tú sepas Que cuando sea tiempo De lo material Yo soy el que te voy A suplir lo material Mira Eso era lo que estaba Diciendo Eliseo Eso es Eso es hermano Y mire hermano Cuando nosotros miramos Maranata hermano Amén Mire hermano Tenemos que ser sinceros Hermano Aquí no había nada Hermano Yo me acuerdo Ahora que dice Que era Maranata Yo me acuerdo que Una vez Julito se pasaba diciendo Señor Una vez Estaba una puerta FM Para llegar a más lugares Y yo llegué Y dale que estarle Con esa Y dale que estarle Con esa petición Y un día Yo llegué aquí Señor Que estamos esperando Tanto a FM O a AM Si con esta Que Dios puso aquí Vamos a llegar Hasta el fin del mundo Para África 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 Aleluya Y que nos escucha A través del internet Nos escucha gente En diferentes partes del mundo Entonces Que es lo que Que es lo que Dios quiere hermano Que es lo que Dios quiere Que a lo que Dios te ha dado Le pongas interés Eso es Esa vara Esa vara divide Un mar Pues esa vara Toca la piedra Y a lo mejor La vara no era tan agradable A la vista Uno no sabe Que forma tenía Pues entonces Que era lo que Él le está diciendo Que tienes en tu mano O sea En tus manos Está lo que tú necesitas Para llevar a cabo Lo que yo te delegué Entonces hermano Así ha sido Con Maranata Hermano Pero donde Maranata Ha hallado la bendición De Dios hermano En hacer su voluntad Eso es todo En hacer su voluntad Hermano En no buscar un interés propio Eso es Ni buscar aquí Eh Tener Eh Verdad Eh Eh Hablando con En el ego De los hombres Hermano Querer No no Nosotros Hacer la voluntad del Señor Y procurar Mantenernos a la altura De lo que demanda la Biblia Siendo sinceros Con Dios Primeramente Y transparentes Para con nosotros mismos Hermano Eso es todo Hace Hace unos Unos años atrás Eh Facebook me lo recordaba Que yo subí a esa escalera Un domingo Vine a buscar algo aquí Que se me había quedado Y Y vino un domingo Corriendo aquí Y veía yo Todo ese parking lleno Eso ahí La parte de atrás Y bueno Me salieron las lágrimas Yo dije Guau ¿Quién diría que esto? Que esto Si usted Me preguntara A mis años atrás Yo no le hubiera dado Esta respuesta De ver eso Como está hoy Entonces ella decía Guau Una bendición Hermano Tenemos que reconocer Que lo había hecho Dios Que lo ha hecho Dios Porque mire hermano Cuando Héctor vino aquí Y le mostraron este lugar Por primera vez Que yo Yo ni estuve hermano Héctor salió Diciéndole No macho No gracias Te lo agradezco Pero yo no voy a meterle manos ahí Esto es mucho Cuando dobló Cuando dobló la luz ahí La llamó Hermana Chávez Mira Mira soy yo Este hermano Soy yo Y tú lo ves bien grande Mira Ella decía Ella decía hermano En el espíritu Decía Mira Es como un hotel Es bien grande Bien grande Pero mira Soy yo Quien te da el dinero Soy yo Quien pone la finanza Soy yo O sea Era Dios diciéndole Tú lo ves muy grande Y para ti Es inalcanzable Porque Mira hermano Que capacidad económica Teníamos nosotros En los 30 días De las campañas Andábamos con una guagua Presta Silla Presta Equipo Presta Un trailer Del movimiento Misionero Mundial Presta Tú eras prestado El mal El pollino era prestado La tumba era prestada El pollino Mira Y cuando Y cuando Todo prestado No Y la cosa era Que Héctor dice Y vamos para allá Y no pedimos ofrendas Yo lo miro Está bien Y bueno Vámonos con tu fe Porque con la mía Yo le dije Héctor Y la gasolina Y las cosas Y Y hay que comprar esto Y comprarlo Yo me dijo Que si Pues está bien Vamos para adelante Vamos para adelante Silencio Jesse Silencio Y así Hemos visto el favor De Dios Tremendamente Me acuerdo En un residencial De Bayamón De Bayamón Un hermano Decirme Hermano tenga Un cheque 400 dólares Tomen la boca Eso es para que sigan Predicando Yo dije Mira Héctor Fulano vino por ahí Me dio un cheque ¿Qué? Cámbialo Ángel Y para que siga Bregando Allá En 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 Y me dice, Ángel, me dieron un bollo ahí. Un bollo. Me dieron un bollo ahí. Y cuando pegamos con tal, seguimos, 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 seguimos. ¡Ea, padre! Seguía pariendo el bollo. Es Dios, hermano, mostrando que en nuestra acción, en nuestro caminar, en nuestro creer, está su mano obrando para nuestro favor. Así que todo ese pueblo que ha dado su granito de arena, que ha hecho su aportación, hermano, no la minimice, que en las manos de Dios, amén. Eso es un recurso, es una fuente. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermana Juana Benítez, por el Facebook de Maranata, dice, hermano Ángel, ese testimonio me ha tocado. Envíeme la dirección. Me imagino que debe ser el P.O. Boss, hermana Juana Benítez. Es el Maranata Radio Ministry, P.O. Boss 3305. Río Grande, Puerto Rico. 00745. Es el P.O. Boss de Maranata. Hermana Leslie Molina, si puede poner por el Facebook de Maranata Radio Ministry, la dirección, el P.O. Boss, y toda esa información que usted tiene ahí guardadita, para que la hermana Juana Benítez, o etiquétele esa dirección y eso, para que entonces así pueda tener cómo enviar su ayuda. Gloria a la señora, sigue. Mira, está por ahí, Vero Tata, dice, Dios le continúa bendiciendo. Anoten 25 dólares de mi parte, 25, y 25 de mi hermana Heidi Vicente. Eso es. Gloria a Dios. Gloria a la señora. Así que, bueno, tenemos que ir cortando ya, hermano. Gracias, gracias por esta bendición. Ya Alfonso está listo ahí para conectarse ahora a las 12. Ya nos hemos pasado unos minutitos. Y maestro de inglés. Ay, santo. Good morning. Así que, vamos a orar para así con Pastor Casillas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludo a Juanita. Saludo a Kenny Luis. Por ahí está conectadita. Kenny Luis, que cumple mañana. Dios te bendiga mucho, papá, que cumpla mucho, mucho, muchos años más. Y que Dios te bendiga con toda bendición espiritual. Amén. Y también a la otra joven. ¿Cómo se llama? Francherly. Francherly. Francherly Casillas. Ay, santo. Amén. Dios te bendiga, Francherly. Amén. Así que vamos a orar, Pastor. Pastor, llévanos en oración, Pastor, para de esta manera cumplir. Para mí es un gozo haber estado con ustedes nuevamente. Que el Señor quisiera y añoro. Amén. Volver en la mañana, pero ya yo sé las intrusiones que se me dieron. Aunque se me roció este alcohol hasta nuestro pelo, pero vamos a la... Púntate bien, púntate bien. Señor, oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, Padre Eterno, por todos los que han colaborado y seguirán colaborando con esta bendición, Padre Eterno. Gracias por Wanda Cruz, que dio su aportación. Señor Eterno, enviada, Padre Eterno. Nuestra hermana Judith Baez, que también envió la suya. Señor, te pedimos bendición para cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios. Señor Eterno, todos aquellos que han sido tocados, Señor Ministrado. Señor Eterno, bendice las finanzas de Maranata para estos proyectos. Señor Eterno, no se puede lograr si no es en tu tiempo. Gracias, Padre. Señor, y en el tiempo espiritual, Señor, donde la ofrenda va a ser multiplicada. Señor, gracias por la palabra ministrada que siga siendo de bendición. Sí, Señor Jesús. Guárdanos en nuestros caminos hacia los diferentes lugares donde nos vamos a dirigir. Guarda a nuestros hermanos de regreso a sus hogares. Los hermanos, Señor, bendíceles de manera especial la familia, Señor. Aleluya. De esta petición que hiciera nuestra hermana Wanda Cruz, Señor, de una persona que falleció. Padre mío, fortalece su familia. Señor, esta familia en el residencial Catañito Garden. Fortalece toda esa familia, Padre Eterno. Imparte fuerzas nuevas a cada vida. Guárdanos, Padre Eterno. Gracias por esta hermosa bendición. Señor, recibe la gloria porque es toda tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mira, Pastor, también hay un niño de 13 años que está al borde de la muerte ahora mismo. También lo ponemos en nuestras oraciones, ¿verdad? Amén, amén. Y nos llevamos ahí. En el nombre de Jesús. Pon tu mano de poder y de virtud sobre ese niño, Padre. Por tu palabra lo creemos. Sopla aliento de vida sobre él. Y glorifica tu nombre, Señor amado. La obra tuya es su vida. Nos unimos con los que claman y oran. Glorifícate. La gloria es tuya. Amén, amén. Recuerda, hermano, que a las 4 de la tarde es necesario que testifique otro testimonio precioso que se va a estar llevando a cabo hoy a las 4 de la tarde. No se pierde esa bendición tremenda con nuestro hermano Ferdinand de Costas, ¿ok? Recuerda que esto es Maranata Radio Ministries. Me dice ahora que nace el corazón de Dios para suplir tu necesidad. Llévatelo, yobelito. Llévatelo, yobelito. Maranata Radio Ministries y sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones perdidas en el programa que acabas de escuchar.